¿Cómo están amigos de BroDBG? Sean bienvenidos a un gameplay que estrenaremos contra Operation Vergaluga. Yo soy Asher y está conmigo en los controles. Dos viejos, creo que legalmente podemos decirles. Vierla ya es viejo, sí. Ya soy viejito. Vierla es como viejo 3, porque viejo 2 no está aquí con nosotros. Le mandamos un saludo a Zeus Mendoza, pero está viejo 1, Lex. Y Sergio va a ser Lance Bean, creo. Yo soy el 1 y Lex es el 2. Le apretó tantas veces que no me dejó ni ver. Nada desesperado este. Están jugándolo en vivo, estrenándolo en vivo. Yo sé que fue todo un éxito el gameplay en el que jugaron el demo. Finalmente tenemos el juego completo y con la gran diferencia de que ya por fin no lo estamos jugando en Nintendo Switch, que la versión estaba media rara. Estaba puteado. Y se cambiaron acá mis amigos a Play 5, pero pues yo sigo diciendo que Nintendo es superior hasta en este... Pues hasta fallando. Hasta fallando. Hasta fallando. No, fíjate que sí notamos mucho la diferencia de jugar en el Play 5. Y por ahí estábamos viendo también que... O sea, es como una reimaginación del juego original. Es un tributo. Del juego original que seguramente tiene sus cambios. Ya hace rato estuvimos practicando un ratito y sí vimos que sí hay diferencias con el demo. ¿No, Milex? Eso es lo que vimos primero. Ahí van llegando Bill y Lance. Lance Bean. Yo soy fans. Que se van a ir a Acapulco. Ya no son Arnold y Estalón, ¿verdad? Pues sí. Siguen siendo, siguen siendo, ¿no? Velos ahí. Miren, yo voy a estar leyendo aquí en el chat a toda la gente... Lo que está ocurriendo. Que está aquí con nosotros viéndolo en vivo. Pero, la neta, un placer que nos acompañen para jugar este relanzamiento de un clásico ahí del NES y del Famicom de Konami. Cuando Konami hacía videojuegos, ahora es WayForward quien está desarrollando, pero Konami publica. Entonces, pues, algo bien. Presta las licencias para que hagan sus cosas. Algo bien, como dicen. Y la neta es que algo que está bien chido es que siento que WayForward entiende perfectamente qué es lo que los fans de Contra querían. O Probotector, dependiendo de dónde estuvieran en el mundo. Yo digo que Mamados y también hay otros personajes. Están jugando aquí, mis amigos, en el modo historia. Se supone que ya jugaron ellos en el gameplay anterior. Entonces, yo creo que... Ya venimos medio caladines. Ya vienen calados. Llévatela, llévatela. ¿Me llevo yo el M? Sí, sí, sí. También recordarles que pueden disfrutar de este stream en 1440p para todos aquellos que quieran verlo en una buena calidad a 60 cuadros. Entonces, pues, muy felices aquí de ver cómo mi amigo Sergio y Lex estrenan este Operation Verga Luga que pinta para ser juegazo. Pinta es un buen tributo a Contra y que sí se siente, o sea, lo poquito que hemos jugado, sí se siente como el original, ¿no? O sea, como en jugabilidad. Tiene una que otra cosita, puedes cambiar de armas, puedes upgradearlas. Luego vimos por ahí que luego le puedes comprar mejor. El doble M es mía, es mía. Que digo, en Spirits, o sea, Alien Wars, ya podías cambiar de armas. Y recordemos también que WayForward ya habían estado a cargo de la cuarta entrega de Nintendo DS de Contra. Y, pues, también vimos un intento ahí bien chido de Contra Revert por M2 en el WiiWare. Y creo que también es un juegazo ese. Pero la neta, algo que estaba bien chido de Contra 4 es que traía algunos de los juegos de Famicom y de NES. Ahí como emulados. Como de regalito. Como de regalos y cumplías con ciertos requerimientos. Pero la neta es que es un juego, o sea, Contra siempre ha sido un juego... ¿Quieres lo hacer? Muy divertido para co-op, pero al mismo tiempo un juego muy demandante que en ocasiones es caprichoso a la hora de que sale un fuego de quién sabe dónde o cosas así. Entonces requiere de que estés a las vergas en todo momento. También aquí, mis amigos, como pueden ver, el buen Lex creo que trae el Spread. ¿Exacto? Que es un favorito de la... Es la Super. Es la Super. Es la Super también. El Spread lo que hace es que tiene como este... ¿Como abanico? Este... Pues sí, este triángulo más amplio. Vamos a desgrabadearla. Que permite, pues, de poder... Toda la pantalla. Abarcar toda la pantalla. El juego, este título está disponible para hasta cuatro jugadores. Aunque yo creo que... Ah, que está ya su arma. Ha de ser muy caótico ya de cuatro jugadores, ¿no? ¡Uy! ¡Ah, nomás! Puro trofeo. Le sale a Sergio. No me pegó. Es que creo que... Sí, es como es parte del tutorial. Ahí está la M de nuevo. ¿Dónde? Ahí. ¿Tú de qué crees que sea esa M de muchísimo? M de muchachos. Le decíamos metra. Es la metra. Sí, que la metra es el burro que te la metra. Déjame llevar esto. Humming. Espérate. ¡Uy! Sí, a ver, baja más. ¿Ya no lo alcanzas? Pueden ellos luchar. Ahí está. Ahí con Spirits. Y también haciendo tributo a Hardcourt. A la versión original de Hardcourt. Acá llegó como Probotector. Probotector, ajá. Que mucha gente, este, pues, celebra Probotector porque... Es muy mefintastic. Podríamos decir que es un mejor diseño que los mamados. Yo diría que sí. Pero también... Pero lástima que llegó por censura, ¿no? Eh, llegó por censura. ¡Ah! ¡Ah! ¡Te patié! Así como mueve. A ver, ven, ven. A ver. A ver. Pero te tienes que... Planeé en eso. Tienes que bajar. No. O sea... ¿Cómo te patié? No sé. Súbete, súbete a mí. Ajá. A mí, a mí, a mí, a mí. Mira. Ah, tus platitas. Ajá. Ajá. ¡Uy, cobrón! Ahí viene un culero. Ahí está. Doble láser, doble láser. Dame el doble láser. Hay algunos cambios quality of life que tienen que ver con el que aquí mis amigos son capaces de hacer un doble salto. Ajá. Que, curiosamente, no tengo recuerdos si es la primera vez en la serie. No. En contra de Hardcourt, Subraising se puede hacer. Ah, ok. En Up Rising, que es para PlayStation 3 y Xbox 360, que aunque mucha gente lo considera un contra, la verdad es que el ritmo es muy diferente de ese juego. No, que baboso, ¿para qué salto? No lo llamaría un contra tradicional, pero lo que sí es muy hermoso es por parte de Arc System Works y creadores de... S, tú traes doble S. Vas, doble S. No, no, yo prefiero la S de acá. Por eso, yo duplica la S. Pero le dejaste la S. Está bien, está bien. Sí, bueno. También el láser, como siempre, en la mayoría de shooters es considerado un downgrade, alarma principal. Lex... Aguas, 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 aguas. Pero también hay ocasiones en las que sí te hace un paro. Lex trae ahorita la homing, la super y la super. Que creo que es una mejor combinación, es donde yo andaría, fíjate, en la homing y la... Es que lo chido del homing es que es de huevón y al mismo tiempo tener el cambio, pues te permite ser bastante versátil. ¡Ah, es no! Te tocaron, Sergio. Sí, te tocaron. Ya sé, güey. Ve cuando gira el cañón ese. Ah, como les estaba diciendo, en la versión de contra Hard Corps de Mega Drive o de Super Nintendo, los personajes tenían un medidor de energía que mucha gente aquí en América considera que eso es como, ne el contra tiene que ser de que te tocan y mueres, pero realmente el juego original tenía esa barra de energía, la versión japonesa. Entonces también yo diría que es un mal necesario. Sí, acá lo que hacen para la vida es que si tú traes el arma upgradeada y te pegan, te quita un upgrade del arma y si no, pues te va bajando tus tres como cositos de... ¿Te quita el upgrade? No me fijan eso. Sí, te baja el upgrade. O sea, cuando te toca... Ajá. O sea, si yo traigo la M y tiene el 2. Doble. La tengo doble y me tocan, se va a M1. Ah, órale. O sea, que tienes una más de... Ajá, lo que quiero... Ni me fijé bien si también me bajó la otra barra. Ahorita lo vemos. Ahorita lo vemos. Porque seguramente yo voy a valer madres más rápido. A ver. Pues vamos bien. Oye, les manda saludos ahí a Artemio Urbina, ¿eh? Ahí está Artemio viéndonos fallar. Artemio, te quiero. Viéndonos fallar. Pues este nivel estaba tranquilín y como ya lo conocíamos, pues nos lo pasamos fácil. Hicieron el Konami Code, güey. Y acá es lo que cambió en referencia al demo. Güey. Sí, que aquí ya me doble M. Perdí mi M otra vez. O sea, el demo se iba directo a cascadas, ¿verdad? A cascadas, sí. No, esto no. Esto ya es... Esto se va más como para... ¿Cómo es posible que estás en selva y de repente ya estás en un autopisto? Pues se fueron. Este, por el capricho de... Ah, digo, también estos güeyes montan misiles. Entonces, pues no, no creas que... ¿Es el L3? No, no la quiero, no la quiero. Yo ahorita con las dos que traigo estoy perfecto. Para todos aquellos que son fans de Contra, los invito a que disfruten de Contra el gameplay que hicimos aquí en el canal del primer juego de Famicom. De Famicom. De Famicom. Que de hecho el ex ahí fue donde me llevó de mochilón. Y lo que está bien chido de esa versión de Famicom, contraria a la versión americana, es que tiene algunos fondos animados, tiene cutscenes, o sea, tiene cinemáticas, tiene gráficos nuevos, tiene también, al igual que como Ghosts and Ghosts, tiene como esta manera de representar el progreso del videojuego con un mapa que puedes ver cada una de las misiones. Digo, cuando llegó aquí en América también es un juego bastante completo, yo diría, es, podría decir, el 90% de la experiencia. Pero está bien chido ver... Porque eran como tipo Ninja Gaiden, ¿no? Las cinemáticas también. Es bien chido ver que en la colección que sacaron hace poco de Contra, vienen todas las versiones. Entonces pueden ustedes jugar esa japonesa solo eligiendo que sea la versión de esa región. Y lo chido está en que si ustedes quieren jugar la americana... ¿Por qué hacen esa distinción? Porque también cuando se trata de Contra Hard Corps, las diferencias es que la de Sega Genesis no tiene estas barras de energía. Y la versión de Mega Drive de Japón, sí tiene, sí tiene las barras. Entonces, ahí dependiendo a quién le preguntes, te dirá cuál es el... Cuál le gusta más. Cuál le gusta más. También, pues, en Contra, dependiendo de cada región, ha cambiado tanto desde Probotector, Grysor, este, y demás, que pues... Sí la quería. Hay gente que dice que el más chido es el de los Probotector. ¿Qué le pegaste? Hay gente que dice que el más chido es el de los Mamados. Entonces, pues, ahí, qué bueno que hay para todos gustos, Contra, la neta, para ahí, este... A mí me gusta el original, el de NES. Aunque sé que el arcade también está chida. Está el arcade también, que es... Tiene Tate Mode. Como dice mi buen amigo Joe Redifer, que de hecho ni es Tate Mode, simplemente es una... Es una pantallota. Es un arcade vertical. HH. Que... Que... Al igual que también Super Contra o Super C, también tiene esa... Ese modo. Curiosamente, es más famosa la versión de consola. Sí, ya está para acá, está para acá. Entonces, pues, eh... Uy. Es raro, ¿no? Porque empieza en arcade. Y mucha gente prefiere el arcade, pero la gran mayoría prefieren el juego de consola. Yo creo que porque no tienen, tal vez, acceso a... Al arcade, pero como les mencionaba... La aventó un pinche rollo en el piso y eso creo que... El... La colección de Contra las trae todas. De hecho, también, como les había mencionado en el gameplay pasado... Es Amad, vamos. Brinca. Una gran recomendación a Operation Sea, que Sergio dice que sí tiene. Operation Sea, o sea, de NES es... No, Operation Sea es Game Boy. Sí, sí lo tengo, sí lo tengo. Que de hecho, en Japón se llama Contra... Y ya. Ni Contra Spirits, ni nada, ¿no? Contra Spirits es el 3, ¿no? Contra Spirits es Alien Wars. Que... Que también es... Es gran nombre, ¿no? La única... La única versión que sí le recomendamos evitar... Porque está culerona. Es la de Game Boy Advance. Es un... Es una combinación ahí entre... Uy, cabrón. Me distraje. Entre Hard Corps y Alien Wars, pero como que nunca se pone de acuerdo. Lo logramos ya, ya, ya. Y Contra Forces, así ya. Contra Force. Contra Force es muy bonito, pero corre como las nalgas y ni es un contra. Que es LL. Este LL agarra. También, este... Cosas que no recomendemos, Alien Wars de Game Boy es caca pura. No, no, yo no. Vamos, vámonos. Es... Es este... También... Acá, mis amigos... El último, ¿cómo se llama el que es como 3D? ¿Cuál? El... Ah, y el... ¿Cardock, no qué era? No, este... Ay, güey. Sí, es Corp. Rock, what? Rock Corps. Rock Corps, sí, señor. Ese también está... Es mierda pura. Y eso que es del director de... Eso me sorprendió. Sí, es el que hizo Shattered. Pues... Pues le salió mal. Para mí Shattered y Soldier es el mejor contra de la historia y lo hizo este canal. A ver, a mí... ¿Sabes qué? No me late mucho de... Yo ya tengo. No, yo tengo. Él es el... De agradar a la... Sí me gusta Shattered y el... Pero el que tenga el hit rate me pone de malas. Así me pone... Ah, pues es que eso es parte de la ciencia del juego. Tienes que destruir todo y no perder. Para sacar el verdadero final. Pero quién sabe, porque yo creo que contra... Siempre se ha tratado de... Destruir todo. Destruir el juego de la manera más rápida posible. Ajá. Y que te califiquen por el hit rate es como de... Bueno... Se vuelve muy este... Normal, ¿eh? Se vuelve muy... No dispares a lo pendejo. HH. Yo. Y de hecho el soundtrack de Shattered Soldier es de Akira Yamaoka. Sí, grandísimo. A quien le mandamos un saludote. Él seguramente está viéndonos... Está ahorita viéndonos en vivo. Sí, seguro. Uy. Eso ya... Ya este M nada más es la que quieres. Yo no estoy en M. Pues si quieres cambiar. Pregunta Carlos Rockman. ¿Dónde anda el viejo Kobe? Ahí viene luego. Ahí va a venir Zeus. Dice... El ex lo mandó a la banca por manco. Ja, ja. Broma. Es que como lo juegamos... Ahí está. Ahí está. Que luego la va a cambiar la M. Y también... ¿Qué es esa madre, güey? Dice... Dale tierre. Es máster. Qué chido verlos jugar contra... Yo tengo que... Es que el ex me tiene que ir guiando porque si no yo la... Yo no lo conozco, lo juego. Estoy igual que tú. Dice... ¡Ay, cabrón! No mames. Espérate. Espérate. Utiliza la barrida en el aire cuando... ¿Cómo va para arriba? Con el círculo. Dice Artemio Urbina. Este... No mames. Oh, perdí mi helaje. Si les quiere cabrones, ya jueguen Reca. Que de hecho nos prestó Reca. Ah. Y entonces este... El ex ya no tiene este texto. Algo aventó, ¿eh? Algo aventó. Este... Bombitas, bombitas, bombitas aventó. Carros, carros. Espérate, espérate. Que mis amigos están jugándolo por primera vez. Entonces pueden ver este... No mames. Solo me quedé con el fuego. Hijo de ese... Hijo de la madre. Pues no saltaste. No, pues es que trae carros el güey. No que el ex era experto, güey. Acuérdate que... Pendejo. 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 Pendejo por arriba. Oye, es cierto, te quitan este... Te quitan, te quitan, te quitan, pero también te quitan este... Energía. No te salvas. Mandan saludos, ¿eh? Toda la gente que los está viendo. Un saludo, un saludo. Ah, no mames, ahí está bien. Pero no mames, yo perdí dos vidas. Güey. Híjole, Sergio. Yo creo que ya, este... Descalificado. Sí, manden aquí sus, este... No mames, hice un aplauso, perdón. A ver si no les... Oye, voy a saludar a todos. Saludos a Richmond. Saludos a Eduardo Elías. Ahí a Johan Albuena. A Carlos Rochman. A Sanuk, David. A Javier Espiele Romerol, que dice que musculotes. Sí. Oscar Gallegos también, Iván Cervantes, este... También está Jota, que dice, ¿cómo andan los pibes? También está ahí. Saludos de Argentina. Saludos a Argentina, el Escamilla, también anda por ahí. Regnys Marín, este... También, este... Adrián Alejandro, a Johan Balbuena, Sam Nook, David Rojas, que pregunta, ¿cómo verían un metroidvania de contra? Sería algo. Saludos, Mux. Juega el de The Mummy, The Master, que está basado en la peli esta de Thomas Cruise, que sí es como un contra, este... A ver, tienda, vamos viendo la tienda de ventajas. A ver, ¿qué chingados es eso? ¿Qué es eso? A ver, aquí dice, disponibles. Añaden vulnerabilidad limitada durante la aceleración, solo a Bill, aumenta la altura de... Ah, eso estaría interesante, porque cuando hacemos la barrida, eso pasaba en contra Hard Cops, de que cuando te haces la barridita, eres invencible. Y aquí, si hacemos ese dash, estaría... Pero solo es con Bill. No, Bill y Dallas. Pero ahí dice, solo Bill. Ah, bueno, aquí lo puedo comprar. Allá va Bill. Y ahora lo compro para ti. Pero no, el mío era su doble salto. Me da más altura, más el doble salto. Veanlo. ¡Qué chido es el ser! No lo leí, pues yo nada más le preste. No lo leí. ¿Qué es esa madre? Aumenta el periodo de inguñabilidad tras reaparecer. ¿Y dónde dice cuándo? Ah, tenemos mil créditos. Ahí está. Artemio dice que reprueba cualquier per que estén usando. Conserva las armas especiales tras morir. Eso está bueno, eso está bueno. Pues, bueno, la idea es que lo vamos a tratar de acabar. Sufre daño sin perder armas de nivel 2. ¿Cuáles son las de Probotector? A ver, agárrame entonces esa, la del Angelito. La agarra, el planeo, pero no tenemos a Probotector. Pues Angelito con alas, si quieres, para no perder el arma. Pero te la da dar con todos, ¿no? No, este... No, 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 porque sí decía el... Ahí dice, solo Probotector. Ah, sí, sí, sí. Ya no tenemos créditos, Lec. Ya se acabó la lana. Pero ahorita... Te digo, ahí te aumenta la altura del salto doble. Ah, solo Lance. Yo no tengo la invencibilidad. Qué raro, pues debería ser parejo. Entonces eso significa que cada manera de decirle al tendero, oiga, este, que siempre no. Pues somos iguales, casi, casi. Lance Bean, lo máximo. Ahí las puedes. Ah, o sea, si no quiero, no las pongo. Ay, nada más te dan, este, una ventaja. Dos. Ah, sí, cierto, dos ventajas. ¿Por qué no lo dejó hacer? Bueno. ¿Ponerse las dos? Sí, las traes, las dos. Ah, ok, sí, sí. Se cancela. Ya estamos jugando con ventaja. Saludos hasta Bogotá, saludos. Miren, les voy a seguir. Y si los de Play son muy malos, Lex. No, el Shattered es para mí el mejor contra. Shattered. Y el otro, el Neocontra, no está mal. A ver, M, pues déjame, sí, M. Ese está hablando de Play 2. Lex, pero, o sea, si hablan de Legacy of War y de Adventure Continues de Play 1, son juegos de Apalooza, los creadores de Echo the Dolphin y de The Lost World, también para Sega Genesis, el juego este de Jurassic Park. La neta, son muy talentosos esos güeyes. Yo le tengo un cariño especial, pero la neta es que no son buenos contras. Como contras, no son buenos. Fíjate que el primero me late. Legacy of War, sí. Yo, paradójico, claro, ya la tengo. Legacy of War está chido. A mí me gusta, es que a mí me fascina. Y traía las gafas 3D. Me gusta que usan sprites con fondos 3D. Ajá, y traía sus gafas 3D. Sí, y en 240, sale, está en 3D, como dice el pinche Lex. Está muy perro, güey. Pero el consenso, creo que el gran favorito de la gente está entre Hard Corps y Alien War, pero también algo que yo siento que mucha gente no jugó y que está fabuloso, Contra 4 y Contra Rebirth están perrísimos. ¿Contra 4 es 10? Sí, es 10, dos pantallas. Contra 4 está perrísimo. Me gusta mucho el de arcade, en algunas cosillas. Mira, esa es la muchacha que pueden elegir, ¿no? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? Hay una muchacha... Ajá, pero ahorita como estamos en el modo historia, no. Ok. No sé si en el modo arcade la vas a... Mira, ahí está. Ya está desbloqueada. Puedes jugar con ella después. Ni siquiera entramos al modo arcade a ver si ya está... Nos venimos directos. Ahorita al final, bueno, a ver hasta dónde llegamos. A ver hasta dónde llegamos. A ver hasta dónde llegamos. Ahí está la muchacha. Porque lo que según yo leí en la biografía del juego es que se puede hasta de 4 jugadores simultáneos. Pues... Oye, Lex, ¿andabas viendo que sí hay económico? Según en las especificaciones, cuando vi, sí. Y se añade una mejora como la que teníamos ahorita. Y ya puedes coger 30 vidas, pero... Pues eso, ponerle rueditas a la bicicleta, pues no. De por sí traemos rueditas con los 3 botes. De ponerle en el boliche las barreritas a los canales, ¿no? Sí, sí. También fíjense que hablando de WayForward, yo sé que obviamente somos superfans del trabajo de Matt Busson con Shante, pero yo consideraría... Yo no sé si aún les he perdonado el tema de que DuckTales a mí no me gustó. Me gustó mucho que tienen las voces originales de la caricatura. ¿Qué pasó? Pero creo que ahorita están en un muy buen lugar porque acabamos de ver Advance Wars y porque también siento que Operation Vergaluga está muy perro, güey. O sea, ahorita que lo estoy viendo con los amigos, siento que... Un cobrón, siento que aquí me va a pegar. Después de Rogue Corp, se está haciendo una buena disculpa. Es una escocina en tus ojos de ese tipo. Aunque a Alex sí le gusta Rogue Corp, yo siento que sí le gusta jugar con el Panda. Le vamos a hacer bien Flair. Sí, sí, claro que sí. Es un Smash TV. Sí, ¿verdad? Sí. Que corre como la nada. H, déjame grabar. Vas, 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 vas. Oye, Sergio, ¿sabes el precio, hijo? De este, 700 pesos. Ok. Ay, güey, sí está... 700 pesos digital. Va a haber versión física pronto, Limited Drone, y también va a estar la versión física... Japonesa. Que es como la internacional, podríamos decir. Como la de Singapur. Es europea, escribimos europea, medio oriente y Asia, ¿no? Algo así. Sí, algo así. África. África. Esa va a ser como la internacional. Yo creo que Limited va a manejar la versión de gringa, o sea, bueno, la de América. Y Japón, seguramente alguien más la va a manejar. Que ojalá sean los mismos que hicieron las de... Las de Cuphead. ¿Cómo se llaman? Ah, queda muy bonita la sección. Super Deluxe. Super Deluxe. Ajá. Sí, ojalá y Super Deluxe se prenda a hacer la versión de... Te digo que anda muy verguita ahorita, muy forward, porque también anda trabajando con Nintendo. Ajá. Y me encanta la hechura que ahorita tienen. O sea, hay montajna. Montajna. Ahí... Ah, mira, ahora sí es cascada. Ahora sí es cascada. Aguas, mira, ahí están los escondidos. A ver, deja ver si alcanzamos. La cascada es un stage muy querido. Es el segundo stage, tanto en el arcade, tercero en el arcade como en el juego de Nintendo. No sé qué chingados te digo. Fíjate, no sé por qué pensaba que era el segundo. Es que el segundo es el que es vista para arriba. Claro. ¡Ay, qué pin! Pero... El que cambie la perspectiva, que aquí seguramente va a haber stages así, ¿no? Que cambie la perspectiva. Pues es que ya lo tendríamos que haber tenido. Yo creo que ahí pusieron la de la moto en lugar de ese nivel. A mí se me hacía muy impresionante. Uy, uy, casi me caigo. Fíjense que cuando la primera vez que... Uy, no mames, no le entendí la diferencia. Fui a Tijuana en mi vida. Ah, que me pegó, mamá. Me compraron contra. No, no estaba ni siquiera con la piedra. Esa pinche F, no la quiero ni ver, que se desaparezca. Ah, ya se va a desaparecer. Me compraron contra en un Toys R Us. Ahí en San Diego. Voy. Y desde ahí, pues, muy enamorado de la franquicia. Curiosamente, por más que me lo rentaron... ¡Ay, güey! Ya casi me madre a la piedra. Tengo doble láser, no más. Aparte me quedé parado viendo así como... ¡Adiós, H! Te decía, por más que me lo rentaron... ¡Ay, cabrón! No, no le entré tanto a Super C y me arrepiento. Porque es un gran juego, Super C. De hecho, no lo tengo. Y creo que está caro, güey. ¿Cuánto vale un Super C, Lex? Sueltito como unos... ¿300? No, como unos 500 pesos, más o menos. Ah, bueno. Tal vez menos, ¿eh? Entonces, este... No está tan... ¡A chinga! Esta área no estaba. Esta no está bien, no estaba. ¡Qué obo, eh! SB, duplícala de una vez en chinga. Sí puedo bajar así. ¿Qué es? Ah, ¿qué? No mames. Es aquí, paredes, aquí, paredes. Ah, de hecho, mentira, Alex. ¿Para arriba? Ah, bueno, sí, 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 es verdad. 400 pesos. Tú primero, para no confundirme. Y ahí está. No mames, yo me fui del otro lado. Ah, ¿cómo fue a atravesar una bala un pinche, amor? Miren, les voy a decir cuál es el contra más caro de todos. ¿El contra más cara? ¿El de... ¿Contra Force o este... Hard Cops? Completo. Mira, contra de Famicom es caro. Para la derecha, para la derecha. Se lo pueden hallar... Abas, 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 abas. Suelto como por mil bolas. Ah, no mames. Completo contra de... De Famicom. Tú, Lex. Ven para acá. Espérate. Es que... Ay, no alcancé la pinche arma. Nada más me electrocuté. Como seis mil baros, cinco mil baros. ¿Hard Cops? No, contra de Famicom. Ah, ya, ya, ya. Ah, cabrón. ¿Tan caro? Tú lo tienes, ¿no, Lex? Sí. Eh, que no tiene acá el culero este. Espérate, espérate, espérate. Contra de Game Boy, japonés también. Es un poco caro. Corre, Lex. Corre, corre. Corre, me estás sabrando. Sí, ya, 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 ya. Un contra de NES americano es baratito. Es de lo más baratito. Seiscientos pesos. Ajá. Y... Déjamela yo. El completo está como en tres baros. Más o menos. Contra cuatro de diez. Ha subido, ha subido de precio ese juego, ¿eh? Está como en mil baros. Yo lo tengo, creo que sin manual. No me acuerdo, güey. No, ¿te acuerdas, Lex? Hubo un algo de diez que compré que no tenía... ¡Uy! 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 La H es nula. Ya la perdimos. Contra Advanced Alien Wars. Espérate, avísame cuando vayas a subir. No, estoy estupirándote, de hecho. Justo, justo. Como tres mil bolas. Dos quinientos. Aguas aquí, aguas. Espérate, espérate, espérate. Ven, 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 ven. Yo estoy detenido. Esta es... Sigue el jefe. Es el del... Este es el... Ahora yo lo hice muy mal, ¿eh? Tierra lo hizo muy bien, güey. Hasta tres vidas para robarle. ¿Cómo te sientes de haber fallado? Muy mal, muy mal. Es que, güey, no me haces caso. ¿Cómo te sientes de ser tan atrabancado? No hay problema. Ahorita le robo vida. Contra 4 para 10 está bien chido. A mí, ese... Está precioso, güey. Esta es una chingonería de juego. Le estaba confiando con Metal Slug, que traía hasta un mini soundtrack. Mi top tres de Contra es, este... El primer lugar, Shatter Soul. Segundo lugar, Genesis. Es de Hardcore. Y Neo Contra, güey. Y el tercero es, este... Con portada de Jim Lee. ¡Ay, no mames! Aguas con el ácido que está aventando de las pinches bolitas. ¿Ha sido lo mejor de mi vida? Güey. Ah, es que pega... Sí, sí, sí. Es expansiva, güey. Te dijo, aguas con el ácido. ¡Qué tal madre! A ver. Ah, no mames. Yo digo que están bastante distraídos. No mames. Es que la col... ¡Ah, la verga! No seas cabrón. No veo. Aguanta. A ver, Sergio. Ahí te va un problema matemático, güey. Espérame. Ahí te va, Sergio. Un tren sale... ¡A huevo! ¡Uy, cabrón! No mames. No mames. Yo me encerré solo, güey. Ya si perdemos, este... Pues ya continuamos. Cero vidas. Ah, no. Ya tengo una. Sergio. ¿Vieron que cada que le sale... ¿Me lo dices con el jefe de dos vidas? Sí. Es que en una me encerré, güey. Pero bueno, está bien, está bien, está bien. ¿Vieron que le sale a Sergio sus achievements? La también lo hicimos para eso, para que vieran los logros. Ariana. Grande. ¿Será grande? Esa Ariana. Ariana Grande. Por acá, ¿les gustó este contra? Me pareció chafa. ¿Hasta dónde va? Va chido. Va bien. O sea, yo siento que gráficamente tal vez a lo mejor... Entre que sí, entre que no me gusta. Es que viéndolo en vivo es muy diferente a verlo en stream, ¿eh? Eso sí les puedo decir. ¿Por qué? Se ve plasticoso. Si le quisieramos decir, ve como si fueran monitos de Max Steel. Mira, apoyó a... Pero en movilidad, este... Lo que es el juego en sí, está bastante bueno, ¿eh? Mira, dice... Yo creo que hay gente que le gustaría que el contra siempre fuera igual como el uno y ya. Es que si tú comparas, por ejemplo, el contra de Genesis, pues es como que más grisáceo, más este... No sé cómo explicártelo. Manda saludos escamillas, Sergio. Un saludo escamo. Luego, Leopoldo Serrano dice, saludos Artemio. Y dice Albert Hicks, ¿está a 60 o a 30 frames? 60, amigo. Feiron Link, saludos hermosos. Ah, es este... Farty. Farty. Es Farty. Te amo. Vamos a ver. Ulises On dice saludos. También te manda saludos Iván Cervantes. Un saludo Iván Cervantes. Mauricio Ochoa, saludos desde Bogotá, Colombia. Tenemos 500 baros. Es que, ¿cómo se junta el dinero a todo esto? Dice perro el contra de Super Nintendo. ¿Qué es esto? Ah... Pero no nos alcanza, Alex. 500. Pero eso es solo para ella. Mira, comienza con la M. No, no, eso no. Es gastar lana en lo pendejo. Una vida. Amienta las vidas del jugador en general. Yo digo que la de level 2 y la otra, pero no les alcanza, ¿verdad? ¿Cuál prefieres? ¿Vidas o salud? Yo digo que aumenten su salud. Es una vida. Obviamente son tres barras. No, pero... Esta es... Vamos a tener cuatro barras y con una vida tendremos una vida con tres barras. ¿Verdad? Me valió el ex. Haz lo que chingados quieras. Haz lo que te dé tu puta gana, le dijo. Ah, mira, ya podemos... Yo me sigo con Arnold. Ya voy a escoger a Ariana. Va. Durabilidad de armas y... Pues me voy a poner el potenciado. Oye, Mauricio Echaba dice... Perro, el contra de Super Nintendo. Potenciados. Alien Wars. ¿Cómo no? Saludos a los fans de Spirits. ¿Y cuál? Durabilidad del espíritu. Bueno, a ver. Y con tu espíritu... Olafon dice... Véndeme un Charter Soldier Legs. Saludos. Es barato. Más o menos anda ya un poquito entre mil y un poquito más menos. Es barato. Pero todavía es dentro de lo que acabe, sí. Muy común. ¿Cuál? ¿Eso es el de? ¿Cuál? El de Play 2. No, yo no lo... No, no te lo voy a vender. Primero me lo llevo yo. ¿No lo tienes? ¿Qué no? Ya te lo vendí. No, no lo tengo. Dice Hans Carnivoros. Saludos para los tres. Son malos los de Play 1. Este... Pues no son contras así. Mira, yo me puedo colgar ahí arriba. Yo también. Ah, sí puedo. Pero si eres fan de Apaluzas... Te van a apadrear. Este... Te... Ey. Quería ver qué puedo hacer. Mira. Ah, yo tengo barridita. A ver, tu barrida. Ah, no mames. Está chido. Le preguntan a Artemio que qué desayunó. Luego dice Rockman. No podemos subir para allá. Dice el buen Lex Sensual como siempre con ese greñero. Rífate viejo. Si no que juegue Asher. Jaja NTC. Pura Carrilla. Arroba Bersede BG. Que... Saludos. Saludos Rockman. Está bien, está bien, está bien. Tú ves. Eduardo López dice saludos desde la pollería XD. Saludos hasta la pollería. Agarré C. Que es como granadita. ¿Qué es su madre? Esa es nueva, ¿no? Creo que sí. No, ya la traíamos la C, ¿no? Son como Gabrión Sagranada. Está sin bolas. Dice sin bolas. Asher, salúdeme, soy fan. Se te extraña en Gamers TV. H. Con el clavo. Eres el mejor Asher. Un saludito, por favor. Para poder morir en paz. ¿Cómo no? Sin bolas. Mándale un saludo a sin bolas. Un saludo a sin bolas. Y un saludo a Claudio Quiroz. Claro que sí. Y ya empezaron a salir. A los aliens. Los tíos. Lex, a ver. Dice Daniel Reyes Garay. Los ancestros del gaming. Se la saben. O sea, ustedes. Eso intentamos. Sí, estamos metiéndonos en problemas. Alex es el que hace rato nos... Ah, ya llegó ahí alguien. Ah, no. Era más. Dani Muranun dice... Uf, Operation Galuga Dura. ¿Cómo no? Efectivamente. Para arriba, Alex. Voy, 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 voy. Escamilla dice pronto Limited Run. Efectivamente, escamó. En un año. Deja cambio la C por la S. Porque traigo cura arma chafa. Perdí la H. Sí. Luego dice... Espera, espera, espera. Sí, sí, te estoy viendo, te estoy viendo. Ay, qué idiota. Sin bolas, este, te saludo, te mando un saludo. Cuidado, que hay picos, eh. Cuidado, que hay picos. Y la neta es, este, nos gusta mucho el trabajo de WayForward. Menos cuando... Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Menos cuando hacen, este, DuckTales. Dice, este... No, mames, pues aquí están todos los soldados, este, los experimentaron. F, traigo la F. Tú, guarda tu F. De hecho, la puedes agarrar sin cambiar el arma, Alex. ¿Neta? Sí. Yo por eso lo ando cambiando, porque siento que la pierdo. No, mira, ahorita te voy a demostrar. Dice Cernas, ha sido fálico. No, no, no. Qué vulgar, Cernas. Oigan, acuérdense, nos vemos este fin de semana en la Mole, 15, 16 y 17 de marzo. A ver, espérate, espérate. Ese. Ay, cabrón. Ah, sí le alcanzo. Voy. Ahí está, fin de semana, Mole. Ahí, cabrón. Ahí nos vemos. Dice Lex que tal vez va. Sí, tal vez voy el sábado, tal vez. El día que va a estar más hasta el culo. Viernes es tranquilo, eh. Viernes es tranquilo, pero el sábado se va a poner, este, chido. Miren, yo les recomiendo ir al viernes y les voy a decir por qué. Todo el stock está, no está tan lleno como el sábado. Siento que nos va a... No mames, no, pues yo también estaba esperando a ver qué chingados ha sido. Ah, este, tiene esa madre abajo, ahora arriba. Ahora arriba. No mames, ah, te puedes subir. Ah, la madre. Ok, ok, ok. No, pues, bueno. La muchacha. Y que rí. Ok. Ya vi que este güey avienta flamitas, entonces. Luego dice, este, Alfonso, Eric. Pégalo al amarillo, pégalo. Elric dice, saludos, geniales gameplays. Ay, güey, cambió de... Arguelles dice, saludos. Ya ves, yo traía la láser puesta y aún sí. Cambió. Cambió. Samnook pregunta que si el juego incluye un Six de Ensure, la bebida esa de viejo. A mí sí me gusta el Ensure, eh. Está buena. No estaba difícil. Ay, cabrón, el fin por lo que aventó, güey. O Marley dice, se ve más genérico que Cine. Yo sí lo veo chido. Es que hay mucha gente que, según yo, solamente quiere contra uno mil veces. O sea, eso es como su cotorreo. Si quieren contra uno, hay muchas maneras de jugarlo, amigos. Creo que hasta viene en el NES Classic Edition. Este, la 0. Ah, ya tenía. Ah, ya tenías. La hubiera cambiado. Lo Soda 033. Ah, qué pendejo. ¿Te quedas a 3? Ya sé, ya sé. Dice, ¿cómo corren Switch? Pues medio, medio pichón. Ahí no fue superior este Nintendo. Ah, te llevan, te llevan. Sí, sí, sí. Pues esos son los aliens de toda la vida. Sí, sí, sí. Pero la neta es que es la única versión real. Entonces, este, dice Javikosa, en Switch está a 60 FPS, según yo, no, amigo. Pues es que jugamos el demo, ahí pueden ver. Eric Irú le dice, saludos a los tres guapos. Espérate, espérate. Sí, 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 sí. Una alegría siempre verlos con gran contenido. Un placer. Yo te curo, yo te curo. Yo te curo, yo te curo. Está esperando que pasarse. No, espérense. Jano Zadavia dice, el Contra desarrollado por Arc System Works se juega y se ve espectacular. Sí, es una chingonería. Ojalá la franquicia regrese a ellos. Voy forward, no la arma. Yo me atrevería a decir... No, Lex, salmame. No mames, pues es que dispara hacia arriba cuando te jalen. Yo me atrevería a decir que esta es una mejor representación de Contra. Yo diría que Arc System Works es precioso, Uprising. Pero como un Contra tal cual, yo no me atrevería a ir tan lejos. O sea, yo diría que este es un mejor tributo Contra que el de Arc System Works. Ya, me va a pasar. Espérate. Dice... Artemio Urbina dice, desayuné una cazuela de chicharrón en salsa verde. Anda. Qué rico, güey. ¿Para dónde chingas vamos? Hay que bajar. Ah. Qué rico suena eso que... Cabrón. Es que algo... Ah, se lo fue. Ah, era una C. Pensé que era un enemigo. Luego, qué chingados para... Por acá, por acá, mira. ¿Para acá o para la derecha? También creo que hay camino, ¿no? En realidad deberías agresar que una mitad de la... A ver, yo lo intento si quieres. Y si no hay paso, pues ya te aviso. No, no hay paso. Era por abajo. ¡Ay, no mames! Eche el ex, güey. Y te volvieron a golpear dos veces. Bueno, era por abajo. Chinga. Qué bueno, güey. Ahí ya había un H, güey. Necesitamos que lo pasen y que al mismo tiempo platiquen. Así ya, ¿verdad? Sí, sí podemos. Sí, sí podemos. Hoy comí estoy el ex. ¿Qué comí hoy? Este... Me eché cerdo en cal salsa de cacahuate hace ratito. Oye, les manda saludos Ismael Wyn. Saludos, Ismael. También Miguel Berenguer del Peral pregunta, ¿lo compro? Sí, dátelo, sí. ¿De qué está divertido? ¿De la cero o...? Ah, sí. Mejor en lugar de metro. Me late más. Pregunta Iván Dragón Adamantium. ¿Cuál es el mejor contra copycat para ustedes? El mejor contra, el cuatro. El de Play 2. El de Super. Yo digo Alien Wars. Pero porque fue el que a mí me tocó. Entonces, aunque según yo los fans de Contra piensan que es ese o el de Hard Corps de Genesis. Hard Corps es que está bien verga. Hard Corps está bien chingón. Está bien verga. Ah, perro. Ah, no, mami. Qué bueno. Ah, pero Contra Copica dice... O sea, yo digo que Metal Slug es el mejor contra... Yo digo que es más, Metal Slug es mejor contra que contra. Yo me atrevería a decir. También dicen este... Avanza, avanza, avanza. Saúl Pack 7. Saludos a todos los que les gusta ver Galuga. Ah, exactamente, amigo. Muy cabrón. Dice Escamilla. Quería ir a darme una vuelta a CDMX este fin, pero anda apretado de lanas. No hay pedo. No hay pedo, Escamilla. Luego te vemos. Encore One Up. Saludos. Espero que les vaya chido en la mole. Muchas gracias. Ahí estaremos. Oigan, acuérdense, todavía pueden participar mandando su foto de su colección de cosas de tortugas ninja. Acuérdense que no tiene que ser también así, no mames, tengo tres mil cosas. Ah, ¿no? A través de Twitter, Instagram. ¿Quieres cambiar? Por la M. Y la mandan ahí con, tienen que seguir a Brode, seguir a la mole, etiquetar a los dos y usar el hashtag de la mole para que entren a partir. Ay, cabrón. No mames. Leopoldo Serrano, oye Asher, ¿notaste mejoría en el rendimiento de Penis Big Breakaway en Switch con el parche? Yo no lo he jugado en Switch, pero me dicen que corran muy bien. Yo lo compré en Switch apenas, entonces ahí luego, este, luego platicamos. Claro que sí, según yo lo que pasó es que ya desbloquearon un modo a 60 cuadros. Este, luego, dice Jacob Keys, saludos desde la región de Azcapocanto. Saludos. Mux. Saludos a Azcapos. Saludos a Azcapos. La madre que es esto, güey. Ya llegamos. No mames, ¿a poco? ¿Qué? No, no creo que es. Olafon dice, contra que se ve hermoso Hard Corps of Rising, efectivamente, amigo. No mames, pero. No sé qué chingados pasó, pero. Y no sé qué está pasando. Troller dice, hola, saludos, ¿es digital o físico? Solo hay físico ahorita. ¿Este trae todo bien la sed? Digo, solo hay digital, perdón. No, ya lo perdí, güey. Ah, ya llegaron a corazón la tienda. Pero es que. No sé qué pedo, no sé, no sé qué está pasando tampoco. No entiendo qué está pasando, güey. A ver. No sé, creo que todo, todo me está matando, no sé qué chingados. O sea, está lo azul, está lo verde y está el brazo, güey. Sí. El brazo pega arribita. Ajá. Pues yo nada más me puse aquí a dispararle, no sé qué chingados. Pero luego también pega por abajo el brazo, eh. A ver, vamos a acelerar el proceso con el láser. No, 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 no. El veneno. El veneno. Aguas, yo ya tengo esta. De fortuna. ¿Tienes láser? Va a pegar por abajo. Ah, por abajo. Bueno, ya, chingó. Corte, ahorita se abre la pantalla y sale otro enemigo, ¿no? Sale otro enemigo. La neta, honestamente no supe ni qué chingados pasó. Ya nada más estaba esquivando todo lo que me quería pegar. Jacob Kees dice, nos vemos el Zabadaba en la mole. Claro que sí. Y acá el buen David, ahí el buen este David. Ah, mira. Dice, saludos a los guapotes que andan jugando. Saludos, David. David, te amo. Me excitas, David. Lucía. Mira, llegó ahí Lucía. Ah, es otra con la que puedes, este... Jugar. Pues ahorita vemos a Hendrickson. Ese se ve que es un culero. Sí, debe ser malo. Ah, debe ser el malo, Hendrickson. O quién sabe. Saludos a Brode desde la uni acá en Puebla. Saludos. Uh, Puebla. Quiero ir a la Puebla, de hecho. Pronto voy a ir para allá. ¿A qué vas a ir? Es que hay un pendientito que tengo por allá. ¿Vas a ir a Angelópolis? No, a un business con un amigo. Eso es un pendientito, sonó muy mal, ¿eh? Sonó así como algo malo. Saludos a Gómez. Saludos a Gómez. Anda por allá. Oye, dice Iceman, se ve divertido. Sin bolas, dice Asher, el otro día miraba tus videos del top 10 de los mejores videojuegos del 2015 y toda la revuelta que se armó porque habías comprado en digital, o sea, pagado en digital, son sed overdrive. Efectivamente. Sam Nook dice, ¿a cuánto va a estar el cojín de cartuchito? Manolo sabe. No sé. Ah, acuérdense. ¿Dónde están? ¿Hay aquí un cojín? Atrás de ti. Miren, estos van a estar en la mole. Cartuchito. Bueno, o sea, no sé cuántos va a haber, pero... Pero sí va a haber. Vayan el viernes, porque el viernes encuentran todo. Sí, no sé. ¿Qué están diciéndoles? No, yo la neta, yo estoy nada más aventando madrazos, pero... Pero todo es como de, nos están chingando, sí, vamos a chingar. Todo es este, hay que destruir todo lo que dice Mike. ¿La gente es en el grupo? Ok, a ver. Espérate. A la tienda. Espérate, espérate. Va. Tenemos 645. Tenemos 645 que comprar sabiamente. Mira, aumenta la distancia. No me gustó tanto la barrida. Añade in vulnerabilidad limitada durante un agarre con éxito. Yo digo que un arma, para cuando te maten, resucites con... Ah, ¿ya te dieron a Lucía? No, vamos a jugar con Lucía. Sí, estrenen. No, ese sí, ya la tenemos, pero añade in vulnerabilidad. Durante un agarre con éxito, pero ¿cuál es el agarre? No sé. El que haces de mil de ataque. A ver, pues... A ver. A ver qué es un agarre. Que no es lo mismo un agarre. Y... Este. Que dice Mike Genzi. Midnight Resistance de SEGA. ¿Les parece un buen tributo a contra? Está padre. Este, vuelan. Andrés Cortés en PlayStation 4 Pro está a 30 cuadros. Pudo haber corrido en 60. ¿Qué piensas, Acher? Este, híjole, ni idea, ¿eh? Yo creo que tal vez... A ver, espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérame, espérame, espérame. No está optimizado. No dispares, no dispares, no dispares. No dispares. Deja, quiero ver qué hace... No... Pues eso fue barrida. No sé a qué se refería con agarre. Sí, no sé cuál es... Todo el juego lo habían pasado sin usar el... Yo no lo tengo. No, no, no. Sí, todos lo tienen. No, yo no lo tengo. Eso lo hiciste con triángulo, ¿no? Sí. No, yo hago barrida con triángulo y hasta me golpearon. Ah, mira. Ay, cabrón, te mataron. Sí, por andar probando pendejadas. Dice Javi Cosa, saludos desde España, aquí un fan del canal, estáis en mi top 3. Saludos, saludos hasta España. Necesitamos ser top 1 o nada. Que hace poco tengo un amigo que anda en Barcelona y tengo muchas ganas de regresar. Poncho López, saludos, brode, acá desde el trabajo comiendo unos burritos. Estoy muy baboso, güey. ¡Uta madre! Aguas, aguas, aguas. Ya sé, no, no, estoy muy menso, estoy muy menso. A ver, espérame. Ahorita te recuperas. A ver, llévate tú, Lema, llévate tú. No, yo tengo... Ah, no, tú no tienes arma. Esto es encuadrado. Yo no traigo nada. Es que yo por andar probando con esta mona, güey. Pero tú no sé cuál es el agarre. Pues sí, en sí necesitamos ayuda. ¿Por qué disparaste? Mantiene el silo despejado y nos iremos por aquí abajo. Ah, vamos otra vez en motitos. Oye, saludos a la tal Wolf, que es Patreon. Saludos. Saludos. Y le mandamos un saludote, cómo no. Dice David Rojas, ¿es difícil encontrar la colección de Metal Slug para PSP? No. No es muy caro hasta donde yo sé. Ah, pero yo no tengo doble salto, güey. Tú no tienes doble salto. Ah, entonces por eso tú traes el gancho. ¿Pero tienes el gancho, no, Sergio, en el aire? Todos tenemos dasho en el aire. Todos tenemos el dasho. Menos la otra morra, no. Ariana no tenía dasho. Ah, era barrida. Era la barrida. Por hasta abajo. Pero entonces, ¿para qué sirve esa chingadera? No sé. Agarra armas. Pues ya agarré lo que me cayó, güey. Pues las dos te las agarré. Oye, Olafon dice que el mejor copycat de contra es Gunstar Heroes. Tal vez. Ah, tal vez. Es muy bueno, muy bueno. Siento que se juega muy diferente. ¿No? Sí, ¿no? Pero no. Está muy como contra. Saludos a Treasure. Un saludo a Treasure que este... Ay, cabrón. Hans Carnivores dice, Han jugado Super Cyborg, un indie muy a la Probotector, muy bueno, súper recomendado. No. Lo anotamos. ¿Cómo se llama el que sí es como contra? Ah, sí, claro. Y ese sí es un gran, gran contra. Blazing Chrome. Ah, Blazing Chrome. Sí, sí, sí. ¿Ese tiene esta gameplay aquí? Sí. Pero no lo hice yo. Y... Ah, porque lo grabamos Asher y yo, ese video, y Lex se puso de un... Que la mame, no vino esa vez. Aguas con el misil. Ñe, 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 Ñe. Ah, no mames. Quiero ver qué hace mi gancho. Eso es lo que quiero ver. Dice Simbolas, una pregunta. Ustedes que son cracks de los videojuegos, Metal Slug 7 es lo mismo que Metal Slug X. Según yo, es como el caso de Metal Slug 2 con X. Ay, cabrón ese güey. Que es como una versión revisada del... Champion Edition. Es como una Champion, ¿no? ¿Se cuenta? Es la Champion Edition. No mames, ese güey está tumbando todos los vagones. Ay, güey, se cayó ahora aquí. ¿Quién es ese? No sé quién. Ese es que sabría. Ah, ese va a ser Probotector, ándale. Ah, no manches. Te voy a robar vida, Lex. Nechale, agarra, agarra, agarra. Ah, no tengo mi último vida. Esos son, esos son. Por eso le estoy cuidando mis vidas para que las agarres. ¿Sabes también que puedes agarrar? Eso sí, sí. Ah, es el vato de barbón de hace rato. Mira. Ahora llegó aquí este barbón. ¿Qué hora ya es malo? No, siempre está como huyendo. Mira, ve. David Cube dice, hola amigos. De Brode, el gancho me recuerda al contra de Nintendo DS, efectivamente. Exactamente. Way forward. Ah, mira, ahí sí te puedes agarrar tierra. Ajá, y haz eso. ¿Qué trae? No sé qué trae. Lo dejas presionado el botón y a lo mejor te quedas colgado. Ah, mira, ahora sí se lo van a chingar. Ah, se lo tronaron, ¿viste? No entiendo cómo un sniper puede estar a esa distancia y el movimiento va a ser muy cabrón como para dar un headshot. Pues es contra el ex. Cuando has visto una arma, te le diré. Bueno, sí, sí, sí. Yo quiero encontrar el de la gente. Imagínate el pinche el ex. Así me pegaron. Se me hace muy irreal y que estén arriba de un misil. Sí, ¿verdad? Disparando arriba de un misil. Bueno, sí, perdón. Yo buscando el realismo, ¿no? Ah, no mames, qué perro. Cambió perspectiva. Contra Hard Cops de Genesis. No mames. Ah, qué verga, sí. Ah, sí nos pegó, güey. Qué verga, güey. No mames. No sé. Ya le gustó. No, no, esto. Le robé el ex. Me excitó esto. Aguas, vivan, vivan. Porque si no, este, van a tener que repetir. Eso no puedes, solo le puedes pegar de lado. De lado. Si mueren, o sea, solo les hace repetir la misión. No sé, no hemos... En modo de historia hay continuos ilimitados, según nosotros. Ah, ok. Pero es todo el nivel, supongo. No creo que haya checkpoints. Chingado. Ah, madre. Dice Andrés Cortés, un gran juego es Huntdown. Joya oculta, efectivamente. Ah, estornudé. Aguas. Estornudé. A ver, Lex, haz tú solo. Sí, tú puedes. Entonces, aquí, Lex, es donde tienes que demostrar tu dominio. Ya le tumbaste ahí como... En contra. Listo. ¿Eso era todo el nivel? No. No, no creo. Y avienta el control. Ese pareció un subjefe. ¿Cómo ves a Lex? Le robé a Lex. Róbame, róbame, róbame. A la mujer eso sí cuenta con el checkpoint, posiblemente. H. Te dejo la S. ¿La H es muda? Ah, mira. Ah, acuérdate que la puedes cargar, Lex. Ah, neta. La puedes destruir, de hecho, ¿no? Y eso es un especial. No, pero yo ando cargando, mira. ¿Tú estás cargando? ¿Cómo cargas? Deja, pues... Ah, es por personaje, ¿no? Yo estoy dejando presionado el botón. Creo que ya puede ser... A ver, la S... Se te fue. Ah, es por personaje. Porque este no carga. Eso de las cargas era de Contra Shatter, de Play 2. Ya dijimos Shatter en un chingo de veces, ¿verdad? Uy. Pégale al corrido. Sí, sí, ya lo... Yo estoy cuidando el corrido. ¿Qué pasó? No sé, tú estás hasta adelante. No sé qué estás haciendo. Me confundí, me confundí, güey. De repente me perdí. Yo tengo armas de corto alcance, así que tíra me paro porque... Ah, mira. Yo la S... La puedo cargar, güey. Sí. Es por personaje, no es... Qué poca madre. Qué pendejada. En este estoy muy menso. ¡Oh! Me dio como una alergia. Tengo dos vidas, todavía puedes chingarte otra. Ah, pero avanza, avanza un poquito más. Porque te queda un golpe, güey. No importa, pero tengo dos vidas. Tú échale. Meloni Melames dice aguante tierra. Sí, aguante tierra. Aguante. Es que en este... Como que no me gustó mucho Lucía, güey. Sin bolas pregunta. ¿Ese Contras también está para Play 4? Pues aquí como me dijo... Sí, es Play 4 y Play 5. Me dijo mi compadre, creo que sí. Pero... Él decía que no estaba a 60 cuadros. Ahorita revisamos lo de Play 4, pero según yo creo que sí. Pues decían que ni en Pro corre a 60. Se me hace raro. Tere, 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 tere. Ya hay, de Rey de Reyes ya hay. Ya hay. Este, Arca de Noé hicimos o no? Arca de Noé 3D no. No, eso no lo hemos hecho. Arca de Noé 3D no hemos hecho. Saludos a Wisdom Tree. A los católicos esos. ¿Ya ves, Lex? O sea... No importa, pero tenía otra vida. Tranquis, tranquis. Pero estamos a punto de perder. Pero estamos con el jefe ya, mira. José Manuel Alcalá Gallegos. Dije, saludos, banda. Qué mami. Ah, no mames. De contra cuatro. La uruguita. Qué merchida llevarán a la mole con pollo. Mira. Aquí está Carutucho. ¿Qué es esa vomitada? Pero solo le puedes pegar en la chollita, eh. Yo como tengo dirigido... Ah, qué poca madre, las pinches patitas. Dice Uli Vergara. Saludos, por cierto, se rifaron los podcasts de Podimo. Ojalá y les den chance para la segunda temporada. ¿Qué puedes decirles al respecto, Sergio? Este... Me distraje. Que... Ah, la verga. Me aventó una vomitada. ¿Qué pronto? Pronto, tal vez. Y perdieron. No me gustó, Lucia. Perdieron, ¿eh? Sí, no. Cambia, cambia. Continuar. Mira, sí hubo checkpoint. Hubo checkpoint, pero bueno. Ah, qué bueno. Sí, o no. Sí. No sé. La neta es que no sé. Sí, ¿no? No mames, ya se ve difícil esa parte, ¿no? Creo que sí. Mira, aquí fuego. Fuego contra fuego. Está chido porque tengo mucho alcance. ¿Qué me pegó, güey? Ah, ese. Mi chorizo, güey. Mi chorizo. Juancho dice, saludos muchachos, jueguen Simon's Quest. Ay, sí. Sería un stream largo, pero pues estar ahí, este... Hay partes en las que hay que estar, este... A las vegas. Grandeando. No mames. Estoy muy enojado. A ver, déjame, concentro, güey. No, necesito tierra que me digas esto. Estos trenes salieron a las 2.40 de Tasqueña. Y van rumbo a Toluca. Ah, cabrón. Este... ¿A qué horas llegaría? Ya, sí. Ya, bien raro. Bueno, sí va a haber este... Tren para Toluca, ¿eh? Sí. Sí va a haber con interconexión. Sí. Dice Atal Wolf, ustedes que son personas de mundo, ¿saben dónde poder reparar consolas o comprar juegos retro en Querétaro? Fíjate que yo no, no, no. En Querétaro, lo va a preguntar a Jara. ¡No! Eh, tal vez Jara. Traté de salvarlo y no pude el ex. Ni modo. Tal vez nuestro... Era la buena. Sabe. Yo mato a este güey. Está. No vi, no vi que me pegó, güey. Dice Artemio Urbina que se abra Pataxqueña y llega rápido. Artemio, pásame, pásame un problema matemático con trenes para decirle a ti resacarlo de pedo mientras juega. Yo lo que sentí es que Artemio nos alburió. Ay, ven Gómez. Ven Gómez. Ven Gómez. Ven, niño. Miren, él es Gómez. Uy, cabrón. Es un perrito muy bonito, eso. Gómez. 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 Vamos bien, vamos bien, eh. Ve, por ejemplo, yo con esta, con la S, saco como ese triangulito. Ay, ya es jefe. Ay, tenemos seis vidas. Si no lo pasamos tierra, nos retiramos. No, no. Toma dos, no lo pasamos. No, 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 no. Ay, ese poder que aventaste está perrón, eh. Oye, dice Gómez que me regales contra Force. ¿Contra Force? Sí. Ya se lo di a tierra, se lo regalé. No es ni me lo regaló. Qué choro, güey. Me lo cobró a precio. ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices? Ah, no mames. No mames, si perdices la... Dice Gómez que me regales ese contra Force. Chingada. ¿Saben qué me gusta mucho de Contra Force? Que está precioso el juego. ¿Saben qué no me gusta? Que ni siquiera es contra y no corre bien. ¿Y aquí qué? ¿Cómo lo esquivamos? No sé. Y sale puro humano. Ah, no mames. Ni quien quiera nomás dispararle a humanos. El chiste de Contra es dispararle a aliens. ¿Qué nos dio? A ver, ya tengo metra doble. ¿Qué es ese rayo, Lex? No sé qué chingados está pasando, güey. Lo peor de todo es que... No sé cómo esquivar eso. Pues creo que puede saltar. Por el medio, ¿no? Sí, pero... Dispárale, Tierra. Oye, Tierra, dice Gómez que me des Operation C. ¿De Game Boy? Sí. Sí, dáselo. No. Dice Gómez. No. Oh, ya llegaron a... Ese brinco, ¿eh? No entendí este jefe bien, güey. Yo tampoco lo entendí muy bien. O sea, eso del giro... No lo entendí. Sí me gustaría entender qué rayos... O cómo esquivarlo. Mira, si sacas menos puntos que Lex, eres mejor. Ok. A ver si a Artemio me pasa el problema matemático. Ya llegamos a este... Allá a este... Cukulca. Cukulca. Que si tienes PSP, Lex. Sí, sí, ahí entiendo ahorita. Dice, pero en estado pristino. No, están como de ocho, nueve, la verdad. ¿Cuánto? Sobre mil cuatro. Ahora ya ha hackeado memoria y la chica de todo eso. Vende hackeado, no mames. Pues es que así ya todo el mundo los llevan. No es hackeado, es jailbroken. Jailbroken, ese. Somos los elegidos para abrir la puerta. O sea, ella va a abrir la puerta. Porque ella es como... Por los pelos. ¿Qué significa por los pelos? Por los pelos, o sea... No sé, es que está en un español de España y no sé ese idioma. Por los pelos, ¿qué sería? Por poco. Por los pelos. Por los pelos es como un... Según yo es por los pelos públicos. Es como un madre. Ah. Por los pelos. Se abrió la puerta. Nada más dijo ábrete sesamo, creo. Fue el pinche magia. Ábrete sesamo. No, güey. Ah, ya estamos hasta la punta de la... A ver. A ver, ¿qué más hay? Yo digo que compres la H. Traen mucha lana. Ah, mira. Más dos. Pues cómprala. Traes mil. Tu gato eléctrico. Ya les pusimos rueditas para acabarlo. Para ganar. Voy a regresar a este... Traen mucha lana. Voy a regresar a Lance. Claro, Lance. Llévate la potenciador. El dos. Ah, ya. Y... Ni siquiera he utilizado la pinche barrida. Ni siquiera duración de armas. Pues esta. A ver, ya mandó el premio. No lo he intentado. A ver. Un tren A sale de una estación a las 8 de la mañana y viaja a una estación a una velocidad constante de 60 kilómetros por hora. Ok. Otro tren B parte de la misma estación a las 9 y media y se mueve a una velocidad constante de 75 kilómetros por hora. ¿A qué hora alcanzará el tren B al tren A? Va a haber una media hora de diferencia, más o menos. No, la neta no sé. No, mi cerebro no me da para calcular, güey. Pues es que uno va a 15 kilómetros por hora más rápido que el otro. Ay, pero Tierra estudió algo de matemática. Puta madre, ya me pegaron. Realmente Tierra estudió administración. Yo estudié comercio. Y un poquito de matemática. Entonces, administreme la velocidad de los trenes. A ver, si me voy a ir. A ver, yo voy a ir por la derecha y tú por la izquierda. A ver, yo lo voy a intentar. Ay, cabrón. Espérame. A ver, 60 kilómetros por hora. Aquí te espero, eh. Sí, güey, güey, güey. El 75 serían el 25. Ah, qué estúpido estoy, güey. No mames, Tierra. Ay, güey. Yo qué, yo qué. Es que no, estabas dando pantalla. Pensé que ya me había muerto. No mames, me volvió a tocar, güey. 15, 15, 30, 4 veces. O sea, corre 5 veces. Y no alcanzamos la, ah, no era la F. Pensé que era la H. A las 9 y media. No mames, si estamos dentro de una pirámide. Por hora, entonces. Y guardé a la L. L, llegaron los de Nier Automata. Duele. Son 60 kilómetros por hora. Es 8. Yo era de los que agarraba el libro de matemáticas y veía las respuestas hasta atrás. Hora y media, significa que llevan hora y media de, o sea, llevan 90 kilómetros. Entonces, si en una hora este cabrón hace 75, le faltarían 15 kilómetros. Me dio miedo. Tuve súper miedo al éxito. Pero el 75. Ah, puta madre. La pinche piedra, güey. Está. H, H muda. Que es como 10, como 10, 40. Pues ahí ahorita dijeron ahí en el chat. ¿Qué dijeron? 10, 42 dijeron. 10, 42. Yo ya lo había pensado, pero no les quería decir. No mames, qué mamador, güey. Yo le dije a tierra, güey, yo creo que es esto. Qué mega mamador, güey. Obviamente no, ni, ni, ni me acuerdo del. 10, 40, 10, 42. No sé, no sé. En matemáticas estamos muertos. Yo estaría muerto ya ahorita. O sea, hace unos años sí lo hubiera resuelto. Oye, ¿les está gustando el videojuego o no, cabrón? Está chido. A mí sí, a mí sí me está gustando. Sí, o sea, tal vez estoy con ellos. Tal vez gráficamente sí me hubiera gustado algo diferente, pero no está mal en cuanto a diversión. Yo digo, y se los digo de compas, que también la banda a veces suelta opiniones muy al chilazo. Y creo que, por ejemplo, a mí, yo no entiendo a la gente. O sea, está chido que te guste Hardcore, digo, Uprising. Pero también decir que es un contra, yo no diría que es tan contra, güey. Le voy a hacer gameplay para que cambie tu opinión, Ashur. No, es que sí es un buen juego, güey. Es que sí es frenético. Pero no es tan contra, güey. Gráficamente cambia mucho porque es muy anime. Es como ahorita ver el brinco. Pero inclusive las reglas mismas, o sea, un contra, para mí, un verdadero tributo a contra, te voy a decir, es contra cuatro, güey. Es River. Sí, tú baja, 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 baja. Es esta madre, güey. Esto se juega como un contra, güey. Es que el otro también. ¿Quién sabe, güey? La mecánica que tiene aquí del barrido. Incluso tiene parry. Eso es una cuestión que tiene también ese contra justo. Pero eso ya no es contra. Sí, eso ya no es contra. Porque puede ser, es que el juego es tan frenético que llega un momento que tienes balas por todos lados. Y yo repito, creo que un contra contra como tal, este, el contra cuatro de diez, contra River. O sea, yo repito, Uprising, sí, digan lo que quieran, está bien bonito, pero así como que digas, verga, es un contra, no creo. Le vamos a hacer gameplay y aquí me pongo, este, para que... Y obviamente, repito, a mí se me hace un muy buen juego, pero no se me hace un muy buen contra, por así decirlo. Ah, me mató el ex, güey. Yo te maté, no puedo. Está perrísimo, solo no es un contra. Ya, voy a ir de matabichos, eh. Va, yo traigo aquí para ir matándolo. Me gusta cuando cambia como de... De perspectiva. De dirección, ajá. Ah, no mames. Ah, no mames, esa chingadera. ¿Por qué? Por andar de vergas, aguas, aguas. Aguas, aguas, ¿sabes? Tranquilos, amigos. Van muy a las vergas. Se le vuelve a levantar el robot de este. Dice Adrián Vázquez, ¿para qué consola lo recomiendan? ¿Switch o Play 5? Pues yo diría que Play 5, que es la que estamos jugando ahorita. Voy, 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 voy. A menos que lo quieras jugar para llevar. No mames, es que tenías que estar agachados. Órale, pinche. Este viño sobre ti dice, ¿estará para pobre Paz? Creo que no, ¿verdad? No, creo que no. Ahorita no. Ah, qué verga. No mames. ¿Qué me dio? Pues esta madre, es que el cristal nos está haciendo el reflejo de arriba, güey. Güey, yo sí pensé que estábamos arriba, Alex. Hans Carnívoros dice, dice el título viejo, ¿dónde está Zeus? En su casa. Yo pensé que sí iba a venir. Luego viene. Sorpresa, porque él trae otro plan, ¿eh? Hay otro plan con él. ¿Ah, sí? Sí, yo nada más digo. Saludos a Zeus Mendoza, lo queremos mucho. Puta madre. Voy. Aquí, aquí, quédate, aquí, quédate. Pues aquí estoy. Pero avanzaste y te quemó. Pregunta Alfonso Elric, ¿cuándo terminará Alex Megaman X Rocks? Ya casi ya vamos en el capítulo 2, ¿no? No, mames. Sí, es cierto. Espera, espera, espera. Sí, sí, es cierto. Sí, sí, es cierto. Ya, me pasé así. No, pronto, pronto. Seguía X3, pronto. Me valió, madres. No sé qué pasó, güey. Ah, tú dirás. Bajamos, vas por la S y ya una ya se desapareció. Dice KCDRL04. Los que se quejan del look es que no conocen los de Play 2, efectivamente. Yo estoy de acuerdo con mi amigo. Para abajo, ¿no? Yo creo que es pura banda que no jugó ni Neocontra, ni Shatter Soul, Dios. Ah, no mames. Uy, no seas cabrón. Ahí está. Avanza, 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 avanza. Dice Cristian Mauricio González. Dice, el mejor contra es el del Panda Asher, el favorito del X. El Rock. Squadron. Pro Corp. Pro Corp. Es una mierda, ¿eh? No. Rogelio Hernández tendrá Switch en venta ya preguntándole a Lex una vez. ¿Quién es Switch? Tenemos Switch, sí, sí, tenemos Switch. F. Pues mejor a tu F. Mejor. A ver, entonces, el pin... El cristal nada más me va a hacer ver el reflejo de lo que estoy pasando aquí, pero... Pero sigues abajo. Sí, ahí está. Ok. No mames, subí un pinche... A ver, mejor apago mi flamita. Qué difícil, ¿eh? Sí está difícil, ¿eh? Ay, no mames, estaban en el piso. Chingado. Es esa risa, Sergio, ¿eh? Pues que la perspectiva sí te juega con tu cerebro, güey. No mames. Aguas, 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 espérate. Aquí estoy, ya, 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 ya. Deja apago mi fuego, porque... Mira, Mario World, güey. Uy. No mames. Ay. Traigo botas, ¿por qué? Botas hasta las nalgas. Sigues abajo. Sí, sigo abajo. Sigues abajo, tranqui. Salta. Ah, sí, es un pinche cuadro. Allá abajo hay un robo. Ya, ya lo maté. Sí, aguas, no te va a... Y hay fuego. Me vale madre el pinche fuego, ya me lo pasé. Aguas. Coraje. A ver si le agarras vida, ¿eh? Porque te queda un golpe y una... Ah, sí, neta. Ahorita si agarro vida, luego la entras. Oye, dice... H, H, H. Dice, este... Que manden saludos a los casi 400 que nos están viendo. Un saludo a los 400. Gracias, gracias por estar aquí. No seas mamón. A ver, a ver. Ya viste cómo. No hay pedo, no hay pedo, no hay pedo. Me lo chingo, me lo chingo. Que nada más que se quite la L. Esta verga eso, ¿eh? No tengo problema con jugar al revés, pero sí con la pinche... Ay, cálmate, por favor. ¿Tú bateas al revés? Ahora está de lado. Tienes que saltarse. Sí, ya vi que aquí hay un pinche precipicio. ¿Como el chivito? Ese, como ese que se ponía en... No mames, ¿ya lo vamos a hacer vulgar? No, no, no. Chivo prepo. Ahora, ¿qué hace esto? Es un verde. Aguas, ahí se ve que van a jugar contigo bien cabrón. El jefe seguramente va a tener esa mecánica. Mirada, ahí está He-Man. Ah, no mames, Zack Ryzer. He-Man. Es Ryzer. Si habéis llegado hasta aquí, significa que habéis hecho un buen trabajo. Es He-Man, güey. Es Ryzer. ¡Hora! Ah, Valverde. No, pues... Aguas, Lex, no te... Este, concéntrate, por favor. Tranquilo, tranquilo. No te checonan. Vas a hacer algo. Y te aventó el Spider Hiryu. ¡No mames! No quería cambiar de arma. Tiene una barra que se está llenando abajo, güey. ¿Para qué? No tengo. ¿Qué vas a ver? El homing, el homing. A ver, ya tengo homing. Ya nada más... ¡No mames! Salió el dragón chino ahí. Este, Gradius. ¡Ay! ¡Uy! Chingada madre. Salió el Gradius, güey. Te queda una vida, te queda una vida. Ah, te recuperé vida. ¿Qué horas? No, pues esta es tu vida cero. ¿Qué perro está, eh? Ah, no mames. Si yo le disparo, le lleno a su pinche barra el güey. No, no, se llena sola. No, yo vi que ahorita... Se llena sola. Ah, o sea... No, ahorita... Se llena más rápido, pero se llena sola. Mira, fíjate. No, pues ya está llena. Bueno, ya está llena. Órale, quítate eso. Otra vez. Ay, yo me agacho. Baboso, mira. Le disparo y fíjate cómo se la llena. No, pero le estás llenando al escudo. Sí, por eso. A doble. Híjoles. Espérate, Lex. Vas bien. Ah, me le fui encima. Mira, pinche Lex, que todo tu experiencia con videojuegos... Pelea como medio castellano, ¿no? Y saca como el poder de Gradius. Está verga, güey. Sí, esto. Fíjate, yo al ser contra... ¡Andale! Pensé que tendría como alguna referencia a Rocket Knight que es del mismo director. De hecho, sí hay un crossover. Ah, es Beowulf. Ahora, Ariana, has despertado como una contra. ¿Sabes cómo me llamo? Beowulf. ¿Es el primer contra? ¿Es el de la película? Creo que sí. ¿Qué tal? ¿El primer contra humano? ¿Eso quiere decir que eres el progenitor del gen contra? Mira, deja, ayudo a Sergio a que... A que no le dé tan directo... No, 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 no. De hecho, está bien. ¿Seguro? Sí. No, Ida, déjate apoyo. No, no, no. Déjame ver. Mira, nada más está aquí en el sillóncito. Pero ahorita va a seguir avanzando. ¿Ubicas la rotación del planeta, Sergio? Es que es plano, güey. Sí, no sé, no sé por qué pasa eso de que el sol se oculte. La tierra es plana, güey. Che, yo sé que sí. Como mis nalgas. Ya no sé ni qué están diciendo. Dice que hace, no sé qué chingado. Nos está platicando todo el cotorreo de por qué tenemos los genes contra. ¿Eso dijiste desde el principio? Contra se supone que es un guerrero... No sé, como un estesil o un estemarín. O sea, alguien que es muy cabrón. Ah, pero que ya son genéticos. ¿Qué nos contra es un pinche conflicto de Nicaragua? Sí, por eso ya se llama Probotector. ¿Y ese viejo? No sé. ¡No! Varanis. ¿Pues no es el que nos venía ayudando? Ya ni sé, Alex. La verdad es que, perdón, muchachos, no le he puesto atención a la historia. Así como que me ha valido. ¿Qué malos jugadores, eh? No, mami, ya desmadró la pirámide. A ver, ve, ve, ve. Ahora todo nos toca a nosotros. Esto era checkpoint, entonces, tierra. ¿Checkpoint? ¿Tú crees que te deje usar después a Beowulf? ¿Con la espada? Quién sabe, estaría chido. ¿Quieren agua, amigos, o algo? No, todo bien, todo bien. Todo bien, todo bien. Bueno, no sé si hay este de la bebida de azucarada. ¿De los campeones? La de los campeones. No, en el refri no sé si haya una. ¿Me dejo matar para que entres? No, no, no. Pues sí, para que... Esta debe ser checkpoint, sí. Debe ser checkpoint, a ver. A ver, pues. Mames, 6,000 se te... 31 pesos, no manches. Ahí está. Sí, sí, sí fue checkpoint. Ah, es que se vuelven a levantar esas chingaderas. Espérate, ahí está. Ahora sí. Hasta que no estalla no mueren. Puta madre. ¿Qué me está pasando? Estaba muy bien hace rato, güey. Es el cansancio, es el cansancio. Ahorita, ahorita. Ahorita que tomes agua, te recuperas. No, sí no... ¿Qué traes? Este, la C, ¿verdad? Sí. Úsala. Pero es que la C... ¿Es la granadita? Sí, pero... No, pero esa estalla y hace un chingo de daño. Pero necesitamos que se haga la chida. Tú dale. Estas formas. Yo voy con la C a largo. No, se nos regresó antes, ¿no? No, estamos aquí en el chipón. Estos ojitos apenas aparecieron ahorita. Solo hay el tiempo, ¿de qué te acusas? Nah. A ver, dale, 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 dale. Sí, deja que esos güeyes se vuelvan a levantar por si no te... Vamos, vamos, vamos. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Ah, del contra tres. Sus manitas, ahí están. ¿Cómo te subiste? Pues por la pared. No mames. Ay, cabrón. A ver, a ver, a ver. Le podemos dar a las manos también, ¿no? No, o no sé. No, no, a las manos no. Ahí está tu L. Bueno, la agarré. Sí, está bien. Yo traigo una L también. Tú ahorita, mientras estás distrayendo los láser, yo le estoy dando acá. De hecho, a mí no me están haciendo nada. Tú sigue, sigue como carne de cañón. ¿Cómo que? Sigue como carne... Uy, se salió, güey. No mames, pinche robotzote. Aguas. Ah, la madre. Ah, no mames. Bueno, sí, sí hay espacio. Haz tu nalga para allá, ¿por qué no me diste ese espacio? Espérate. Mira tu nalga, te suda. Agarra el S. Agarra ese. Ese. No le vayas. Voy, 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 voy. Van rayos. Aguas. Según yo no me iba a dar ahí. Ah, qué p... Eso que lanza por los ojos, güey. A ver, yo me quedo aquí, tú distráelo, tierra. No, ya no. Espérate. Me aplano. Ven, come. Distrae a tierra. Ahí está. Ahí está. Gómez. Oye, saludos a Rogelio Hernández, que se hizo Ranger. Saludos. Fase completada. ¿Qué pasa, niño? Ven. Ven, niño. Miren, volvió Gómez. Ve, hice muchos puntos. Ahora sí. 695. ¿Qué dices, Gómez? Tenemos casi mil. Que me des los juegos de Play 1 de contra, este, Lex, dice Gómez. Creo que tengo repetido uno. Que me des, este, Legacy of War y con todo y los lentes 3D, dice. Va sin lentes, si no, no. Ah. ¿Dónde está la tienda de Lex? Estamos cerca del Metro Cuatro Caminos en la Plaza Pericentro. Sí, cerca del Toreo. Junto al Toreo. Donde antes era la bola del Toreo, que ahorita es, este, Plaza Toreo. Pues, ¿cuánto? ¿Y este será el último? No, yo creo que toda la parte. Yo creo que, como se ve espacio abajo, hay un nivel más. Sí, y aparte ya llegaron a la Reina Colmena. Una vida más. Pues, ya. ¿Ya, Gómez? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Es, este, Hard Corps of Rising, dice, dice, este, Gómez. Sí, 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 vamos a jugar. Ven, niño. Ah, bueno, ahí está. Ahí está, nomás, ahí como. Nomás andas de. Ah, cabrón, esto sí tiene pinta de, casi ni ve al final, ¿eh? Sí. Por eso te decía. No, pero yo creo que conociendo van a tener como una sorpresilla, ¿no? Tal vez. Tal vez, tal vez. Sí. Porque siempre, este, contra, este, afortunadamente siempre tiene como justo eso. Como el algo más como las, atrás, atrás, ¿eh? Qué bien, ah. Aquí vamos a requerir de toda la concentración de mis amigos. Estoy la concentración. No, tú estás haciendo el paro por la S. Aguas con atrás. 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 Yo, voy, 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 voy. Aguas con atrás, amigo. Chingajo. Me quito también mi S, güey. Acuérdense que cuando uno va llegando al final de. Se pone fálico. De contra, se pone bien Giger, el pedo. M. M, tú, tú, tú. M Force. M Force. La Metra. La F. Oye, Sergio, ¿qué se supone que te hacía el M Force? No tengo idea, güey. Te daba fuerza para. Te daba M Force. No sé. Te daba M Force para no ser precoz. Según yo es como medio tipo Viagra, ¿no? No sé. Sí. No tengo idea. Decía el comercial que era para, este, aguantar la actividad física o vigorosa. Ah, güey, güey, esa arma es chida. No mames, ¿por qué traigo? Ah, te le encanta. Me encanta que el Lexi sabe, ¿eh? Tierra. Yo ya no ha sido nada. Yo me estoy riendo nomás. ¿Qué opinan de esa textura de atrás? Ay, hijo de... Ay, sí me lo alcancé a esquivar. Abajo, abajo. Ya voy a empezar a quemar, güey. Sí, pues traes la quemadura. Yo digo que alguien tiene que voltear para atrás en el borde. Sí, ya estoy viendo. Ah, no mames, me pegó ese culero. ¿Traes léser? No, traigo léser. Déjala, cambia un momento. Leísta, la idea. No. Te la quité. Y en mi intento de ir por ella, me mataron. Puta madre. Estás agarrando todo lo que te encuentras. Ya sé, güey. Mira, ahora sí agárrate del cerebro. Guácala. Ay, cabrón. Yo ya nomás voy a ir saltando, ¿eh? El huevo de oro. Ese... Lali en Pasón. Ah, estaba Probotector. Ah, entonces no era el que nos estaba tirando paro, ¿no? Era otro güey. No, más bien el malo se vistió de... Se vistió de este güey. Ah. De que ya vinieron por ti, Lex. Sí, ya. Que ya, güey, que ya... Que ya deje estar jugando con mis amiguitos. ¿Te acuerdas cuando llevas en el final de un juego y... Ya vinieron por ti, mi hijo. Ahí está tu mamá. Y con la chancla. Ya vinieron. Vas, 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 vas. Ya llegó tu papá y que tú decías... No, si lo hago esperar, me va a poner la verguisa de mi vida, güey. Bueno, pues ahí nos vemos, Jorjito. Ahí nos vemos, Raúl. Deja cambiar el aim. Agarra si quieres el aim de esta potencia. Ya va llegando a la guiguerrisa. A ver si con esta estamos bien armados, Tiro. La guiguerrisa. La guillermina. Esa no. Van bien, eh, amigos. Van 5-4. Lo han hecho bastante bien. Nadie, nadie, nadie. F en el chat. Ah, mira, vista. Ah, no, por un momento me mostró. Perro. Uf, Contra 3. Te digo que se me hace raro que no tenga ninguna referencia a una Rocket Knight o tal vez no la vi. Porque para quien no sepa, Rocket Knight es una serie hermana de Contra. Que ahorita medio le están intentando revivir. Ah, sí, de acerto se esquive. Pues ahorita hay una compilación que salió de Limiter, ¿no? Con todos los juegos. Oh. Ah, sí, ¿verdad? ¿Y trae todos, todos? Se supone que sí. Trae los dos de Gen. De Génesis y el de Super. También un saludo a un artista sacro, o más bien un ex artista sacro, Tom Dubois, que hacía las portadas de Super Castlevania. Y de Contra 3. Se le cayó el cerebro, ¿verdad? Se encargó del arte americano. Grandes portadas. Sí, un saludo a Tom Dubois. Tom Dubois. Que sigue haciendo las portadas, obviamente, para esas ediciones especiales de... Y que tiene unas pinturas de Cristo verguísimas ahí en su casa. No sé si vieron el documental. Ese de Cristo fue el primer Contra. Antes de Nicaragua, güey. Sí. Voy. También un saludo a todos los fans de Bionic Commando que investigaron de qué se trataba el juego antes de ser Bionic Commando. Por arriba. Que ese... ¿Tenemos gameplay de Bionic Commando? No, no tenemos. Pues ese... Yo diría que a la persona que hay que culpar es a Lex. Ah, caray. Siempre. Siempre. Si algo falta en BroDBG... Es culpa de Lex. Es culpa de Lex. No de nosotros. Nosotros siempre hemos dicho, Lex, aquí es tu casa, güey. Este... Ven. Pero es que no me habían pedido con suficiente fuerza este Bionic Commando. No, es que Lex pidió que se jugara la versión original que le explota la cabeza. ¿Ya saben quién o no? Y no la quiero con censura. Y como en YouTube si haces eso te banean, este... Pues... Ajá. Por eso no se puede. Por eso no se ha podido. Buscando pretextos, ¿no? Ya nada más... Oigan, se me hace que son muy buenos ustedes, ¿eh? Vas. Eso. Ay, güey, güey, güey. Ya recuperé vida. Ya... Uy, cabrón. Ya no tardas en recuperar vida también tú. Explota todo bien. Ahora sí que explota ya, corazón. Ay, ya salió otra vez este cabrón. ¿Por qué no lo se lo vi en? No, siempre como que le pegan. Ha sido el... Va a ser el malo. O solamente es como el Goofy. Explota ya, corazón. Yo vi que le volaron la cabeza. ¿Cómo fue hecho? Y pone a tope el motor. No, eso lo cayó. Da más velocidad que ya la quiero amar. Ah, ya sé qué es esto. Mira, parió. Salió ahí de una vallelle. Salió de una vallelle, efectivamente. Aguas, aguas. No, mames. A ver, Lex. Toda tu experiencia en videojuegos te ha traído este momento, güey. Es momento de demostrar tu habilidad. Ah, ya se puso bien R-Type el pedo, ¿verdad? Sí, muy pa' acá. Algo le va a querer hacer al Tierra ya, de ese lado. Sergio. Yo estoy aquí en mi orillita. ¿Qué tan cierto es que Sergio es Lex hijo? Es mi papá, Lex. Sí. Por eso estamos jugando juntos. Y sí, ¿eh? ¿Ya le ganamos? No, mames. No, mames, no. No creo, ¿no? O sea, tal vez le... Se hizo bolita, algo más va a pasar. No creo que sea al final. Es una cochinilla. Es un chozo. Un chozo. Ahí te va, mi. A las puertas del mar. Un chozo. Por eso se llama a las puertas del mar. Comandante del ejército GX. Ah, ya está. Ah, ya puedes jugar a robot. Ya puedes jugar con el robot. Ya está Probotector. Ah, no, es otro, güey. Ajá. Es Stanley y Probotector son otros. Ajá. ¿Quieres comprar algo más? Te quedan mil varos. ¿Tú crees que Probotector en su nombre humano es Héctor? Se llama Probot. Se llama Protasio Héctor. Protagonista Héctor. A ver, ahí va, ¿eh? Ajá. Ah, es Stanley. Pues ya, vámonos con rueditas potenciadores de dos. Me encanta que agarraron a Lance Beans y a... A mí mi favorito, fíjate, que sí es Lance Beans. Es que las monas estaban raras porque se movían... Ah, se ha de jugar padre, pero... Ah, yo no la dejé hablar. La interrumpí. No habrá nada aquí. Planeta. No, pero me enteré que se ocurre. Ya vimos a la chica. Cambio y fuera. Ay, cabrón. A ver, changos. Ay, cabrón. Se ve que... Ahora ya es más tecnológico todo el asunto. Y les digo algo. Ah. Se ve que todavía esto tampoco es el final, ¿eh? No me gusta como para escenario final si... Ahora que lo mencionas. Sí, no creo que sea el final. Yo creo que todavía les falta... Yo creo que sí es el final. ¿Sí? Pues sí, ya está ese cuate. Ahí está el Barbas ese. El Baranis. Mientras nos pongas al tiro, tenemos siete vidas. Está bien, pues así se acaba. A ver. Ah, no mames. Sacó un arco, ¿eh? Sí, sí, sí. No, mejor no se confíen. Porque tu tío... Ahorita lo vamos a ganar bien fácil y vas a ver... A ver, segunda transformación. Como la cuarta. La cuarta transformación. Ah, sí. Me imaginé que iban a regresar esa chica de la... ¡Hijo de la chingada! ¡Uy! Anda de Graizor, ¿eh? ¡Ah, qué culero! Yo lo distraigo tierra, tú dale. Me pego. Malio. ¡Caíste, cuate! Ay, no alcancé a esquivar. Yo tampoco. ¡Ah! Aguas, amigos. Se está llenando su barrita de abajo también. ¡Pungatela! ¿Otra vez? Aguas, aguas, aguas. ¡Laser, laser! Ya ves, ahorita lo vamos a matar así como fácil. Se va a fusionar con lo del centro y... ¡Ah, pinche monstruote! ¿No? ¡Órale, mi pinche Varanis! ¡Contra! Sí, muere de una vez. Me seguiréis hasta el vacío. Ahí va, ahí va. ¡Claro! Sí, a fuego, sí, claro. Ah, no, pero él no se fusionó, sobrecargó el sistema. Lex, que se ha desenvío fuera de México. Este, sí, nada más que ahí igual mándame un tuit para mandarte un DM con mi número. ¿Así? ¿Así? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ese es el jefe final! ¡No mames! Y nosotros somos la nave, ¿verdad? Ese sí es el jefe final. ¡A verga! Nosotros estamos dentro de la nave. Ya nos comió. ¡Ya se acabó! ¡Ya se acabó! ¡Ya se acabó el juego, güey! ¡Se acabó el juego, güey! ¡Nos comió, güey! No, probablemente estén volando, ¿no? ¡Ah! ¡Estamos dentro! A ver, voy a agarrar yo la serie. Este ya es el stage final, güey. ¡Dentro! Sí me llevo súper. Ya se puso bien asqueroso. O sea, también hay que ser realistas y decir que por más que sobrevivan, probablemente los gases que respiraron ahí son tóxicos. Puro ácido, sí. Entonces, o sea, podrían inclusive haber librado la batalla, pero en un año ya se van a estar petateando. No, pero acuérdate que somos súper soldados. Ah, cierto. Entonces no. Entonces no. Entonces ganó Stallone y Arnold. ¡Arnold Schwarzenegger! ¡Ah, no mames! Duran un chingo esas madres. De hecho, me recuerda el escenario final de Contra 4, güey, porque también estés adicto. ¿Cómo sentiste ese giro de ver en Oscars a Arnold? Ah, estuvo chido porque aparte lo pusieron con Danny. Con Danny DeVito. De la peli donde son este... ¿Gemelos? Que son gemelos, según eso. Que va a salir una nueva, güey. No sé. Y aparte estuvo chido que hicieron ahí la referencia de Batman. Aunque el Batman de... ¿De Keaton? De Keaton, pues no fue el Batman de... De... De Schwarzenegger, ¿verdad? De Schwarzenegger, pero... Eso no evitó que dijera... Ajá, que le he hecho. Que chao. A mí me mama... Acidos. Me sube. Me sube. Me vienen los ácidos. ¿Sabes lo que mató a los dinos? ¡La Ice Age! Bien pendejo Schwarzenegger. Esa es esa peli, güey. Ese es este... Clooney. Que yo a... A Schumacher no le tengo este... Tanto respeto, eh. ¿Al director? Sí. No, pues hay unas entrevistas de Clooney donde... Donde se medio burla de él. Sí se mamó. Sí se burla de él. ¿Sabes que no les gusta Batman con pezones? No, Batman Robin, el que enseña las nalgas, no me late. Para que el... ¿Y la petite tarjeta de crédito? No, no. Está Terry. Sí. Y de por sí... A mí de por sí, este... Batman Forever se me hace bien pendeja, güey. Pero es mejor que Batman y Robin, eso sí. Sí. Solo que nada que ver con el trabajo de Burton, eh. Ah, no, pues no. Y Sogún estaba a punto de dirigir la tercera, ¿no? Arnold Schwarzenegger. Y Superman. Ay, Superman. Imagínate. Espérate, espérate, espérate. Vas, vas, vas. Creo que ahí lo que sucedió fue que... Tú ya la tienes doble, ya tienes hoyos negros. Tengo entendido que le quisieron quitar el control creativo porque hizo muy oscura regresa. Estuvo bien. Es que fue por Mercadotecnia. Pegaron. Imagínate a los niños. Ay, mira, este, el pingüino. Y eso que había mucho, mucho, este, juguete de... Pues, ¿qué fue el cajita? ¿El cajita o qué fue? Sí, había cajita de Sonric. ¿Qué será eso? Sí estaba medio creepy Cobblepot. Sí, imagínate. Mira, hijo, este, ¿no te gusta el pingüino? No, pues no. Solo el marinela, papá. Ahí. Espera, espera, espera. Salen las costillas. ¿Era Sonric? Ah, no mames, te agarreses de mi pato. Marina. No, era Sonric, ¿no? Era Sonric. Sí, sí, sí. No, ya me hubiera pasado. Sí, hubiera alcanzado a pasar. Espérame, espérame, espérame. Yo aquí, yo cubro, yo cubro, yo cubro. Luego había, había un como pingüino que brillaba en la oscuridad, ¿no? Sí. De todos, creo que de todos los muñequitos había. ¿De que brillaban en la oscura? En la oscuridad. No, mami, estos sí son gases. Digo, líquidos gráficos. Vamos, 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 vamos. Corran, 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 corran. Corran, 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 agárrate, cabrón, agárrate, cabrón. Van muy bien, amigos. Estos sí son jugos gástricos y no chingaderas. Aguas. Ay, yo me caí. ¿Te acuerdas de las estrellitas en el de NET? Uy, güey, me va a pasar, me va a pasar. Güey, voy, 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 voy. Tú síguete, síguete, síguete. Estrellitas están bien cabronas, güey. ¿Me atoré? Sí. No mames. Órale, vas, Lance Beans. Te espero. No sé qué... Ay, güey, sí agarro, sí la alcanzo a agarrar. Que tengas dos saltos hace toda la diferencia, güey. Sí, ayudo un chingo. ¿Dónde estás? Aquí estoy, estoy, estoy. Ah, ya te perdí de repente de vista. ¿Qué me pegó? Las navajitas, las costillas. No, no fue eso. ¿No? Como que me cayó ahí un ácido. Espérate, espérate. Ácido y alurónico. Ah, cabrón. No mames, aquí los pinches huesos ya están todos deformados. Está muy cabrón ya. Pues yo no sé cómo está ese pinche. Corre. Cada que quiere eructar, sube el ácido. No mames. Qué poca madre. Corran, corran, corran. No mames, no llegué. Chinga. No te enojes. El que se enoja, pierde. Pues sí, ya perdí. ¿Quién iba a pensar que Tierra iba a jugar mejor que el ex? Sí, nadie. ¿Quién iba a pensar? Plot Wits. Ahí está Lucía. ¿Cómo llegó ella entre nosotros? ¿Es que Lucía sea algo de Méndez? Es su prima. Allí tiene el cabello. Ah, ella sí puede viajar así. Ella sí puede ir a otros lados. Y no le salen enemigos. Fíjate que me insultó que no tenga escenarios que sean en otra perspectiva fuera de la carrera. Bueno, voy. No, pues ya valió madres. Ya valió madres, don Juan. No mames. Oye, entonces el nombre oficial en español es Operation Vergaluga, ¿verdad? Así se llama, sí. Me platicaron. Heart Vergaluga. Por Hard Corps, no por otra cosa. Exacto. Vergaluga. Ese ojo no mames. Ese fue trampa, güey. Es Vergaluga Hard Corps. Ese también llévatela. Y ya nos están dando todo aquí ahorita. Pues F. También dicen que si se juntan... Ahí está, ya el final. Que si se juntan, este... Nueve mil pesos. ¡Hora! Ah, verga, güey. No mames. ¿Qué esto es suodo, güaro? Qué chingados. ¡Ah! ¡Está perro! ¡No mames! Está perro, está perro. Nos lo podemos quedar. Bueno, ojos. Que no ven. Qué verga. Y aparte sí es como el jefe, güey. ¿Cómo esquivas eso, güey? No sé, pero ya nos lo chingamos. ¡Ah, cabrón! Y recuperé vida, qué bien. ¿Y ahora qué le pegamos? No sé, manos, manos. Algo van a ser las manos. Imagínate que podrás ver eso de cuerpo completo ahorita, güey. Nah, manches. ¿Qué somos? ¿Como una hormiga? No sé, ¿cómo estaría así? No sé cómo le estamos ganando. Lo estamos dando a ensumar. Esto es lo único. Esto es así. Ahorita. Y luego esto es así. Pero ya son cuatro manos. ¿Qué pedo? Sí, es como goro. Van bien, amigos, ¿eh? Pero bien babos. Ya le tumbó el goro. Ya va un ojo, un ojo menos. ¡No! Quiero regresar. Este estaba haciendo un chingo de daño. A ver, cerebro, cerebro. ¡Cerebro! Ya no sé qué pasó ahí, Lex. ¡Túmbale vida! ¡Ah, no! Sigue vivo. Ya se hizo Mother Brain. Ahí está. Ya alcanzo, ya alcanzo. ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Bomba, bomba! ¡Ah, pendejo! ¡Bomba! ¡Sexy! ¡Sensual! ¡Sexy! Ya el otro no, ya el otro no. Ya seis. ¡Cayeron! ¡Mamá, mis cuántos cerebros tiene! Como diez. Pues mira, pudieron ser lo que sea, pero pues cayeron y así es como movieron. Vamos a pelear volando, vas a ver. ¡Ah! ¡Ah, yo sí quería eso! Oye, si nos faltó escena de helicóptero. ¡Sí! ¡Ah, no manches! Ya te vas a enojar. Ya, ya, ya no, ya no lo vas a comprar. ¡Qué pedo, Rolex! ¡Ah, la verga! Diez minutos por nivel, no está nada mal. Más o menos. Dos diez minutos para... ¡Tarán, tarán, tarán! ¡Ah, mírán! ¡Ocho niveles! ¡Qué se hizo! ¡Nos piramos de aquí! ¡Eso no pasó! ¡Nos piramos! ¡No! Se ve bien. ¿Por qué le hicieron cómica ahí? Solo alcanzó la lana para esa cinemática, güey. Después si te van a estar fuera de control. ¡Ella se quedó ahí! ¡Se va! ¡Ah, o sea, sigue el juego, güey! ¡Ah, chinga! ¿Ya hay multiversos o qué chingados? ¡Ah, se va a sacrificar! Sí. Sí. Y aquí suena la música de Armageddon ahorita. Y Veo Wolf. Veo Wolf. Mira, es el... ¿Y dónde se quedó Veo Wolf? Al otro, ¿no? Un momento. No, pues... Pues no, ya no quedó nada. ¿Descagó? Valió verga Lucía, muchachos. Habéis logrado derrotar a las fuerzas. Iniciales. Ah, o sea que nos vamos a aventar a otro juego, ¿o qué? ¿Qué opinaste de estas cinemáticas? Está bien raro que ella cambiara algo. Está bien raro que ella cambiara algo. El trabajo de vos está 2-2, ¿eh? Está bien puteado, ¿eh? Está bien puteado, ¿eh? Ay, ¿qué van a encontrar ya de Lucía? Pues sí. ¿Qué no vieron a Lucía? Está bien raro que haya terminado con ese como cómic medio animado. Pero al parecer hay que tener como varias vueltas, ¿no? ¿Qué? Y ya, Lucía se nos fue. Era más bosón, ¿sí? El creador de Shanta. Está bosón. Amigos, este... Otro long play para el canal, ¿eh? Estuvo bien. Estuvo bien. No, no, no. No, no, no. Tal vez hay algo más. Sí. No, pero siempre te salta la cinemática final. ¿Tú crees? No, no creo que sean unos créditos tan largos. Es como si estuviéramos en el cine, estábamos viendo los créditos. ¿A poco tú, Lolo, te levantas y te vas? A veces sí. Cuando tiene ganas de miar, dice. Vamos a ver la escena postcréditos. Oigan, estoy orgulloso de ustedes dos, ¿eh? Va a ver escena postcréditos. Imagínate, Lucía. Ah, sí, sobreviví aquí también. Y a la banda que dice que... Y a la banda que dice que no están los viejos, pues cuántos años creen que tiene tierra, güey. Pues también es viejo. Estoy viejito. Tiene cana. Ya también. Es mi hijo viejo. Es mi hijo viejo. Entonces, también es viejo. Mira, Leonardo Bueno. Ahí estoy. Mira, ilustradores. Estuvo muy raro. O sea, la direct... Ese mame... High Motion Comics estuvo muy raro, güey. Que lo cambiaran... Animadores de cinemáticas. ¿Cuál es tu calificación? Mira, Norijico Hibino. Mira, hizo Hibino. Mira, el contra 8-bit, el Kukeja. Oh, ya dijimos Konami Kukeja. Ah, saludos a ti, love. ¿Por qué decía contra 4 dual spirits? Mira, está aquello Yamagishi también de Brave. Alex Aniel. Alejandro Aniel, nuestro compa. Nuestro compa, el Aniel. ¿Por qué estaban los créditos contra, super contra y contra de las 4? Seguro antes desbloquear las rolas. Ajá. Chinga, yo pensé que los... No, pues, ¿cómo van a poner aquí contra de ese, verdad? Se puede, pues, o sea, que puse las dos pantallas. Japan es localizado. Mira, 8-4 hizo la localización. Mira, John Richardi. John Richardi, sí, de 8-4. Órale. French. No hay español a ti. Alemán, italian, coreán. ¿Tú crees que es Rudy Park? Portugués. Portugués. Marina Sandoval es prima. Spanish. Ángela Fernández, Carlos Vesga. Son españoles. Son españoles. ¿A dónde está español, mexicano? No hay. Chinga, güey. No hay, cabrón. No hay, güey. No mames, hay hasta coreano, italiano, alemán, Rusia. Otra vez español. Chino significado. Manager de cualidad. Testers. Testers. Ah, Sergio del Valle. Sergio del Valle. Testers. Ojalá. WayForward. Agradece. Mira, agradecieron a toda esa gente. Y todo el gol, WayForward. Publicado por Konami. Akiyoshi Chosokabe. Mira, ahí está todos los que ahí andan en todo bien. Konami. Konami. Arte conceptual. Son puros chinos. Ahí sí ya. Son puros chinos. Inkuachanchia. Chuanchu. Minoru Toyota. ¿Diseño del logo? Sí, pues claro. Claro, güey. No, pues espero que también esté el señor que trapeaba afuera de las oficinas. Qué bueno. Ojalá que le dieran su crédito. Su crédito. Konami Digital Entertainment. Christian Spears es primo de Britney. Ajá. Sí. Sí. Seguro. Paul Díaz es primo de Bruno Díaz. Los que trabajan en los gimnasios. Oh, gimnasio. Konami Digital Entertainment. No, pues ahí en el chat que nos diga si alguien encuentra su nombre ahí que nos diga. Development Support. Historia original. Sí se medio mamaron con la historia, pero bueno. Focus Testing. ¿Qué? ¿Qué es KD? Konami, ¿qué? Departamento. Patrick Flanagan será el de... Tranquilo, Flanagan. Tranquilo, Flanagan. Tranquilo, Flanagan. Aquí es puro chino. Japonés también. Es puro japonés aquí. Y todo el staff original de Contra. Ahora, bueno. Contra. Noritada. Gracias por jugar. Gracias por jugar. Ahora te desbloqueamos esto. ¿Qué gran... Algo te van a desbloquear. A ver, escena de postcréditos. Te dije. Ese baboso, güey. Sobrevivió ese... Neta que yo vi que la dispararon en la cabeza. Ahí está el francotirador que lo está tirando. Ah. Ahí estará Lucía. ¿O ella será Lucía? ¿Qué? Ah, no mames. Bueno, me recordó a Wolfgang de Contra Hard Cups, pero... Es, es. ¿Sí es? ¿Y esta es este China? No mames. ¿Neta? Sí, o sea, es la banda de... Ah, supongo que... No mames, sí, hijo. El doctor. El plan B. No mames. Pues, gran plot tweets. ¿Qué es esa voz? No, no, no. ¿Entonces va a haber Diel, sí? ¿O el siguiente sí va a ser Contra de Génesis? ¿Qué? ¿Y están como en...? Un pinche laboratorio, una... No, es una pinche ciudad. Ah, le les cayó la voladora. Bien. Ah, ¿tiene alguien wards? ¿Vale a ser Alien Wars? Órale. Bueno. Va a ser el doctor Bajamund. Ah, y empieza Alien Wars, güey. Sí. No sé si empiece. Entonces es precuela de... Mira, ya puedes comprar en la tienda de ventanas. China. ¿Por qué te decía que estaba China? Ajá. Ya puedes elegir las buenas alternativas en los nuevos Arcade y Desafío. Ok. A ver, nomás pone el... Sí, quiero ver al pinche lobo. Como los lobos. Lobo y Ashina de Contra Hard Cops. Está cagadísimo. Sí, entonces se supone que entonces empieza Alien Wars ahí el juego. 8000, vale. No mames. Tenemos 800 tierra. Pero en el modo historia no los puedes agarrar, ¿verdad? En el modo arcade tal vez. No. No. No, miren. Ah, como chingados, ¿no? Ahí están los Probotectors. Este, Lucía. Está el Probotectors. El Soldado. Ah, yo quiero ser Probotectors. Están los Probotectors nada más. Pero los otros los tienes que pagar. Los tienes que comprar. A ver, intenta comprarlos. Vete para atrás. No nos alcanza. Es que tenemos 800 y cuesta 8000. Nos gastamos todo el barco. Está comprando vidas. Ah, mira. Los Soundtracks. Están los Soundtracks también. No mames. Están carísimos. Hijos, no, pues. La tienes que jugar varias veces. O sea, si tienes. Castelvania, ¿por qué? Juega los modos Arcade de Sofío con la música de fondo de Castelvania de hoy. No mames. Ahí está también los de Gradius. Y la de Contra Cuatro abajo. Híjole, no mames. O sea, hay que meterle tiempo y horas. Oigan, pues un placer tener aquí a Alex. Mira que están bloqueados. Ah, pues estos son los de los tres. Los de Sheena, Brownie y el otro. Tener aquí a Alex y a Tierrita pasando contra Operation Galuga. Disponible para PlayStation 4. Lo pasamos en normal. PlayStation 5. Xbox. Quiero ver nada más los probotecos. Nintendo. A ver, pues, órale. Lo que no sé es si salió en Steam, Sergio. Sí, también está en Steam. Ok. Está ahí en la Steam también. La gente es que fue un placer estar aquí con ustedes. Fue chido. Disfrutando de este nuevo juego de Contra. Está bonito el diseño. Saludo a todos los europeos que lo conocieron como Probotector. Saludos a todos los que estuvieron viéndonos ahí en el chat. Mucha banda ahí. Muchas gracias. Por nuestras peripecias y nuestras fallas. La neta es que estuvo bastante cool. Y la pasamos bien. Ahorita vamos a grabar algunas cosillas todavía para Patreon. Así que no se pierdan de que creo que van a jugar Gley Lancer. Entonces, pues, están contentos aquí. Se va a poner sabrosos. Están contentos los muchachos. Vayan a Patreon. Y recuerden que a partir de 5 dólares pueden hacerse de un montón de videos. Y también disfruten. Mañana tenemos Bro de VG Night. Tenemos contenido todos los días. Estamos streameando varios días a la semana también. Entonces, les recomendamos y los invitamos a disfrutar de Bro de VG todos los días de la semana. Muchas gracias, Sergio. Cuídense mucho. Gracias. Muchas gracias a Alex. Un placer. Por acompañarnos. Le mandamos un saludo a Viejo 2, Zeus Mendoza. Ya vendrá, ya va a venir. Pronto viene. Banda, cuídense mucho. Ahorita Sergio va a jumpear. Y, por supuesto. ¡Hack! ¡Hack! Hasta pronto, muchachos. Y esto es para hacer tiempo. Entonces, cuenta un chiste, tierra. El burrito está triste. El burrito sabanero camina.